Señoras y señores, el Cavernícola ya se está terminando en Santo Domingo. Hemos extendido jueves más jueves más jueves y ya literalmente estamos ante los últimos jueves. Entra ahora a carloscomic.com y busca tu boleta para que no te quede fuera. El último jueves de mayo se acabó y ya no lo voy a hacer más, por lo menos aquí en Santo Domingo. Además de eso, estamos en la recta final para Santiago. Santiago es el show más grande y más importante de toda la gira del Cavernícola. Nos vamos a presentar en Orlando, en Miami, en Nueva York, en Puerto Rico, pero Santiago es el teatro más importante de todos los teatros que vamos a visitar. Así que Santiago, Moca, toda esa gente de alrededor, por favor vayan porque se va a gozar y se va a gozar duro. Nos vemos el 27 de mayo y luego entonces entramos de una vez en Miami 9 de junio y en Puerto Rico, 17 de junio. Así que hay más fechas. Entra. Todas están en carloscomic.com Señoras y señores, Asigún Podcast recibe con mucho agradecimiento y honra al señor Eddie Herrera, uno de los principales merengueros de la República Dominicana, de la historia del merengue y seguro hoy en día. Nosotros, tengo aquí esta copita de vino porque el vino llegó muy tarde y usted verá por qué. Hablamos de su historia, de cómo él creció, de su relación con Wilfrido Vargas y hablamos de cómo alcanzar el éxito hoy día, cómo mantener el éxito en esta carrera, qué él hace cuando no está tocando y bueno, cuál es su dieta, qué tanto él duerme. Hablamos pila, pila, pila y fue muy divertido. El señor Eddie Herrera, esto fue Asigún, perdón, Eddie Herrera conmigo. Salud. Ahora sí estoy ya, ya sí veo esto y ya veo el chat también, perfecto. Bueno, comenzamos con agüita y entonces el cafecito está en camino, ¿verdad? A mí no me da café. Sí, aquí al señor mayor, tráemele café, por favor. No, al señor que se ve mayor. Sí, 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 café negro. Bueno, pues ya oficialmente es un inicio a esta conversación con el señor Eddie Herrera. Eduardo, sería tu nombre. Edith. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Óyeme bien, o sea, Edith José Herrera de los Ríos. Edith, es de I-T. Con T-H. ¿En serio? ¿Es de mujer? Ese Edith es de mujer. ¿Cómo es? En inglés se pronuncia I-R-E-F. ¿I-R-E-F? ¿Verdad que sí? Sí. Yo no sé qué le pasó a mi mamá. Parece que estaba nerviosa, emocionada cuando fue. Ella quería, ella quería, ah mira, estos son tus gafas. Ella quería, una hembra era, y se quedó fijada con él. No, no sé. Se confundió ella. Ay, qué padre cance, hombre, mi mamá. Y efectivamente, se puede cambiar. Pero es un proceso largo, hasta la presidencia, mil cosas. Y de verdad que, como nadie me dice Edith, o sea, solamente cuando voy a asuntos de pasaporte, de cédula. En Estados Unidos, una vez me paró una patrulla. Ajá. Y iba yo, me paró y me cogió la licencia, la licencia dominicana, y miró así, me miró así. ¿Estás Edith? O sea, usted es Edith. Y no, lo he dejado ahí tranquilo. Pero es Edith. Edith. Edith con doble de y. Edith, ¿qué es el segundo nombre? Edith José. Edith José. Herrera de los Ríos. De Santiago eres. Santiago de los Caballeros. ¿De qué parte de Santiago? Ni baje. Es un sector de Santiago que queda por encima del ensueño, allá arriba, ya subiendo como a Pekín, que de ahí era la familia mía de, son de los Ríos, la pilla de los Ríos. Y tú mantienes familia allá, mantienes contacto. Sí, claro que sí. La mayoría de los. Tíos, primos. La mayoría de la familia de los Ríos viven en Santiago. Los Herreras son muy pocos porque todos se han ido, tienen años viviendo en Estados Unidos y muchos han emigrado a Estados Unidos. Ok. Tú sabes que yo tengo, por suerte, yo vengo a esta entrevista ya muy preparado. Sí. Porque yo tuve la oportunidad de sentarme largas horas en un camerino contigo. Sí. A escuchar muchos cuentos de tus inicios y de Wilfrido. De Wilfrido. Y yo me acuerdo que habíamos un grupo ahí como de ocho personas. Y estábamos todos embelesados escuchando por horas. Ay, tío. Pero a mí me encantó la historia de que tú al principio no eras buen bailarín. Tú te formaste fue en el bolero, ¿no? Y nunca he sido buen bailarín, déjame decir. No, nunca eras. Pero ya, ¿qué pasó? Te hemos visto en el escenario. Yo tuve que ponerme las pilas duro. Sí o sí, Eddy. Lo que pasa es que en el caso, no es que se justificaba un poco, porque Eddy Herrera fue desde que empecé. Yo desde que empecé a cantar, nueve años, una guitarra en la mano, Carlos. El cantante de notas largas, como diría Wilfrido. Hoy quiero que te vayas. Que yo me iba pa' la vega. Picado. El merengue picado. Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo. Tú eres más cortadito. Con otra clave. Sáquese vino antes de la cuenta ya. Se me está calentando el pico. Entonces, Carlos, Eddy era el cantante romántico de baladas. No, de rancheras, baladas y boleros. Perdona, vamos a ir por partes. ¿De qué año estamos hablando? Desde los 13, nueve años, mi papá me regaló una guitarra. Y desde ahí empecé a hacer, aprendí los tonos básicos de la guitarra de mi papá. Entonces, bien. Le gustaba como yo cantaba. Yo cantaba bonito. No era el cantante, ni profesional, ni daba por el estilo. Entonces, Carlos, empezaba a la serenata, mucha serenata. Ahí me fogeé bastante. Participé en un festival de la voz a los 17 años. Gané el primer lugar en ese festival. Pero antes de ese festival, yo cantaba muchas rancheras. Mi papá, Iván Herrera, que me va a descansar. Era enfermo con Javier Solís. El inmortal del bolero ranchero. Y ese era mi tono. Quiero gritar, quiero implorar. Ya no puedo tanto sufrir. Tanto llorar por ti. Esa era mi canto. Entonces, el que es cantante así, es así como, wow. Y nada de baile. Y fue duro. Pero entonces, a todo esto, ya tú tienes en mente vivir de la música. O sea, tú te quieres dedicar a la música. En ese momento, cuando yo estaba en el Festival de la Voz, que cantabas en algunos lugares en Santiago, puntuales, piano bar, cafés. Eddie Herrera, yo, mi mente era ser Eddie Herrera, el arquitecto Eddie Herrera. Arquitecto. Pero el pelotero también. Yo estaba jugando categoría amateur en Santiago, que es como clase A. Con Luis Polón y ese grupo de muchachos. ¿Y qué tan lejos llegaste en la arquitectura? Tres años. O sea, no terminaste. No terminé. ¿Y qué tan lejos llegaste en la pelota? Clase A. Para firma ya, déjame decirte. Para firma. Y el mismo día del Festival de la Voz, me tocaba el segundo, la segundo día del Try Out. Try Out es ya la parte final donde, en esos tiempos, para firmarte sí o no. Obviamente a Ligas Menores, a aquí. Triple A también. Entonces, me fui para el Festival, Carlos. O sea, no fuiste al Try Out. No fui. Y coincidía el ensayo, el ensayo del Festival de ese sábado. Tres de la tarde, coincidía con el ensayo del Festival, de la pelota. Y yo hice así el monumento. Pucamayma, Pucamayma y para la izquierda el Politécnico. Y cogí para la izquierda. Me querían matar Tito Peña, el manager de nosotros de pelota. Luis Polonia, me querían matar. ¿Qué edad tú tenías? Diecisiete, dieciocho años tenías. O sea, tomaste una decisión de por vida. De por vida. En ese momento. O para la derecha o para la izquierda. Exacto. Y no sabías que estabas influenciando el resto de tu vida completa. Exacto. Hubieras sido un arquitecto regular. No. Me iba muy bien. No, yo creo que no. ¿Sabes? Porque tú eres un tipo muy disciplinado. Y muy trabajador. Y a ti siempre te gusta como mejorar y llegar lejos. O sea, que tú hubieras elegido pelota o arquitectura o música. En la pelota sí, por supuesto. Yo hubiera estado retirado o de ligas menores o de grandes ligas. Pero sí tenía todos los elementos para ser firmado y todo. ¿Qué posición tú jugabas? Yo era jardinero izquierdo. Let's Fielder. Luis jugaba center field. El hijo de Tomás Silverio. Nelson Silverio era catcher. El Chovy Díaz, hijo de Víctor Díaz también. Que también fue pelotero. Y nada. Y por eso hice este resumen del por qué Wilfrido Vaga casi me bota. Porque yo no bailaba. O sea. Íbamos para allá. Pero yo lo que quiero saber es cómo tú caes en el merengue. Tú caíste fue de la mano de Wilfrido. Wilfrido te llamó. A raíz del Festival de la Voz. Gané primer lugar. Empecé, como te dije hace un ratito, a cantar, Carlos. En piano, bar, café y todo eso. Entonces, Yolanda Duque, una gran cantante dominicana. Que en esos tiempos, tú mirabas el show de mediodía, por ponerte un ejemplo. Y cada día había un baladista cantando. Y ella era una de esas grandes cantitas dominicanas. Entonces, buscaron a Eddie como contraparte por Santiago. A abrirle a Yolanda Duque en las nubes del Santiago Camino Real. Entonces, yo estoy ensayando, tipo tres de la tarde. Haciendo pruebas de sonido en el hotel. Mi show romántico. Y en ese show romántico tenía un merenguito clásico, tradicional. Canté algo en inglés. Canté baladas. Canté de todo, Carlos. Y en el bar de las nubes allá, donde estaba haciendo la profesión, y había un señor, ojo grande. Y terminé. Yo lo miré. Terminé. Y cuando iba pasando hacia el ascensor, me dijo, ¡Joven! Oye cómo me dijo. ¡Joven! ¡Joven, hágame el favor! Y yo dije, ¡guau! El típico señor Vargas. Wilfrido Vargas. Y se me acercó y me dijo, ¿cómo es tu nombre? Y yo, Eddie. Eddie, ¿qué es Herrera? Mira, te estuve viendo. Y me encantó porque tú cantaste de todo ahí. Ajá. Y yo soy, ah, mira, perdón. Yo soy Manuel Vargas, hermano y manager de Wilfrido Vargas. Y yo por dentro dije, se notaba por dentro, por la forma de hablar. Ajá, sí. Me habló ahí Carlos de una vez y me dijo, mira, así, me dijo de una vez Carlos, ¿a ti te gustaría cantar con Wilfrido Vargas? En ese momento. Ahí me lo dio. Con el mucho gusto. Yo dije, ¿cómo? Espérate, espérate. ¿Cómo esto? Bueno, mucho gusto. Con el maestro Wilfrido Vargas. Sería un honor para mí, pero yo no soy merenguero. Dice, ¿tú eres merenguero? Porque te vi cantando. Digo yo, sí, bueno, pero el aspecto de Wilfrido que es mucho más movido, el merengue, por no decirle que era muy rápido el merengue. Y me dijo, no, ven, ten mi tarjeta. Piénsalo. Por cierto, tienes en qué irte. Yo te puedo llevar. Digo yo, bueno, sí, yo me voy a un taxi. No, 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 yo te llevo. Cuando bajo, veo, llego yo al, andaba en un BMW. Mamey, 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 convertible. Cha, me monto con él. Yo tenía ya el Curly, Carlos. Sí, yo recuerdo. El Curly un poquito. Y ese pelo mío iba en ese carro así, convertible. Me llevó, eso fue un viernes, Carlos. Y para resumirte el cuento, el lunes estaba Wilfrido en mi casa. Wilfrido estaba de gira en Puerto Rico. En tu casa. Él fue a tu casa. Él fue a mi casa. Él estaba de gira en Puerto Rico. ¿Cómo es? Y bajó el lunes. Pero hasta yo me estoy poniendo nervioso por ti. Y yo estaba comiendo mi casa. Cuando llego con mi mamá. Solo. Arrabichuela, pollito. Había dos o tres mulitos, tostones. Y cuando se para aquel señor en un Mercedes-Benz blanco turbo diesel 300. Qué bello que se demonte este hombre. Camisa, óyeme bien. Camisa blanca, Carlos. Jeans. La camisa le llegaba a las rodillas, Wilfrido. Y un afro así. Y los lentes gigantes así. Y yo, mami, pero ese es Wilfrido Vargas. Sí. Mamá era muy, tú sabes. Y profesora de escuela, directora y cosas. Y muy formal y cosas. Y yo me puse ese pie y lo recibí. Cuando llega él. Me imagino que tú eres Eddie Herrera. ¿Verdad que sí? Tal cual me pintó mi hermano Manuel Vargas. Y, mi hijo, ¿cómo tú estás? He venido de Puerto Rico a conocerte. Y a convencerte que te vayas conmigo. A viajar por el mundo. Una muela, Carlos. Y me dijo, ah, pero veo que llegué a buen tiempo, ¿cierto? Y hizo así. Ahí me la robó. Hizo así, Carlos. Cogí un mulo. Un poquito de pollo. Pla. Un tonillo. Por favor, pase, siéntese. Y ahí me la robó ese tigre. Era un personaje. Es un personaje. Mi papá. Bueno, yo fui, yo creo que tú estabas ahí en ese evento, en el Teatro Nacional, que fue la puesta en circulación del libro de la historia del merengue de Fauto Polanco. Sí, Polanco, claro, sí. Y a mí, aunque muchas de las cosas yo tenía cierto conocimiento, pero me impactó el énfasis que él le hizo a Wilfrido Vargas en su importancia como creador de merengue y de toda la descendencia que vino después de Wilfrido Vargas, que ahí te incluye a ti. Sí, pero incluye a mucha otra gente, porque él formó orquestas y fue también, yo creo que Ricarena también era parte de él, ¿o no? No, Ricarena fue proyecto de Quinito, que Diosa de Paso. De Quinito, ajá. Es muy querido en Colombia. ¿Ricarena? Ajá, sí. Ellos trabajan allá, hacen 70 conciertos al año allá. El fuerte de ellos y su base es Colombia. Pero a mí me quedó eso impactado, cómo él, o sea, todo el merengue y los merengueros que se ramificaron a partir de la figura de Wilfrido Vargas. Demasiado. O sea, la importancia para la historia del merengue dominicano, todo lo que salió de ahí. Mira, Carlos, si yo te menciono, quizás no deba mencionarlo porque se me van a quedar. La cantidad de artistas, te voy a mencionar, por ejemplo, un Rubí Pérez, nuestro grandioso Rubí Pérez, Vicente Pacheco, que en paz descanse, Víctor Wilde, uno de los más grandiosos productores dominicanos y sobre todo en el mundo de la salsa. De Moca, Sandy Reyes, Jorge Gómez, Miki Taveras, de Moca, mi gran amigo, Miguelito, Peter Cruz y muchos más fueron todos, todos hicieron su proyecto independiente. Y todos, modestia aparte, hemos tenido éxito, un poquito más que uno, más que el otro, pero Wilfrido era una máquina de generar, o sea, Wilfrido era una especie de universidad de la vida, pero sobre todo musical, pero una universidad que en vez de tú hacer cinco o seis años, lo hacías en cuatro. O sea, era como tan desarrollado lo que tú como empleado de Wilfrido captabas de él y enseñabas y que te enseñabas también. Porque Wilfrido, o sea, tú tenías que aprender sí o sí. Obviamente, si no tenías talento, no durabas, no durabas, él te daba tres meses, él le daba tres meses, pero uno no lo sabía, Carlos. Tú llegaste a ver gente que a los tres meses se fue. Claro, mío, tristemente, y yo, no a los tres meses, yo a los cinco meses, casi me dicen bye bye, Eddie. ¿Cómo fue eso? Yo recuerdo esa historia. ¿Qué te dice Wilfrido a ti? Pegado con el jardinero. No sé cómo te atreves, decime a mí, I found out. Una locura esa canción. Pero eso no quería decir, Carlos, que tú estabas bien, Eddie. Tú te hubieras pegado como uno de los cantantes de él. Estamos, hago el cuentecito, estamos en una gira de Estados Unidos, como de 30 shows, 35 shows. Nos toca ese viernes, no, nos fuimos jueves, a Nueva York, San Francisco, California. Hace un frío grande. Estaba llegando a San Francisco, y Los Ángeles, es montañoso, y estaba en esa montaña bien, con mucha nieve. Y yo iba en la ventanilla, y yo así, y al lado mío iba Wilfrido, aquí. ¿Nieve o neblina? No, nieve. Nieve, ok. Entonces, digo yo, wow, por dentro, tanta nieve. Nueva York también, y dice Wilfrido, Wilfrido está aquí, yo estoy ahí, hace así. Ah, pero ya estamos aterrizando casi, ¿cierto es? Digo, yo tenía mucho respeto a Wilfrido. Y había como uno, yo me ponía medio nervioso cuando me hablaba. Ya con cinco meses, ahí ya lo conocía. Y dice él, sí. Y ahí de repente me dice así, Eddie, me topa, yo, dígame, dígame, Wilfrido. Dice, mira. Tú le decías Don Wilfrido. Sí, Don. Don. Entonces, el asiento del alante, la parte de atrás del asiento. Eddie, si hacemos esto, cinco, y puso la mano en el asiento del alante. Aquí está Rubi Pérez, aquí está Jorge Gómez, aquí está Peter Cruz, aquí está Charlie Espinal, que entró contigo, oye, por un punto. Le hizo énfasis. Que entró contigo es que se suponía que tú debías estar, igual que Charlie, bailando. Y Eddie Herrera en este extremo, el que sí o qué, pa, 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 pegado, cosía. Pero, si no podemos hablarlo desde el punto de vista de Rubi Pérez, que de Dios sale el paso. Tú sabes que Rubi tiene en su condición una pierna. Y Rubi baila como un ninja. Ya yo sé lo que me estás diciendo. Ya te estás poniendo contra la pared. Yo estoy ya por dentro, ese corazón mío está así, pam, pam, pam. Y Jorge Gómez, que no es dominicano, ni debería bailar en el merengue como lo baila. Ya me dijo. Rubi Pérez, Peter Cruz, el coreógrafo, ya me está diciendo que es un monstruo bailando. Ajá. Charlie Espinal, que entró contigo y brinca como un... Entonces tenemos un Eddie Herrera, todos ellos, del 1 al 10. Pero estaba mucho eso, del 1 al 10. Están en 9 y 10. Entonces, tenemos un Eddie Herrera, que... Eddie, ja, 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 ja. Ok, Eddie Herrera, un 6. Entonces, imagínate tú, Eddie Herrera. Ni que Eddie Herrera, después del triunfo, y que sí, ok, pegado, ni que en Santiago otra vez. Así me lo dijo. Y yo, y yo, sí, sí, y yo, sí, maestro, sí, sí, no, no, pero no, no. Y yo reaccioné, no, no, eso no va a pasar. Pero una pregunta, antes de eso ya te habían tirado como pullita, de que tú deberías de mejorar el baile y eso. Ellos no, ni Bulfillo tampoco. Ajá. Pero, el mismo Rubi me lo comentó. Sí. Laigo, me dice, laigo, me dice Rubi, me dice. Laigo, mire, faigas un chima con la grafía, porque esta gente aquí son... Parece que ya le habían comentado a Rubi. Sí. Y yo, en serio, sí, sí, sí. Mira, Carlos. Ahí, entonces, empezó ya que tú dijiste, vamos a ir. Le hice el cuento a Jorge Gómez, el hondureño. Ya tenía con el Fido casi dos años. Y cuando le hice el cuento, Jorge Gómez se empezó a reír así. Eddie, usted entendió que fue lo que él le dijo, ¿verdad? Que si tú en una semana no te ponías a la par con los muchachos o cerca de ellos, él te iba a cancelar. Flaquito, así, ojo grande, así, jalao. Y yo, digo, no, Jorge, pero ayúdeme, Jorge. Y Jorge Gómez, mi gran amigo eterno. Jorge Gómez, el que cantaba El Jardinero, el que tenía la voz con tono de mujer. Nos fajamos siete, ocho horas el primer día, el otro día. Y el siguiente baile estaba yo también cerca de brincando como niña. Y dije, no voy, José. Yo no voy para Santiago, me dije a mí. Me miré en el espejo y dije, no voy para Santiago. Y me voy a demostrar yo que lo puedo hacer. Claro que sí. Y estaba brincando casi como un ninjita ahí arriba. Y tú me contaste que el frío se puso histérico cuando te vio dando vueltas. Ajá, me pasaba por el lado de ellos. Coño, si no te digo eso, carajo, men. No, 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 oye. Eso fue una tarea que te puso el papi, porque yo sabía que tú lo podías hacer. Y desde ahí… Pero te apretó, te puso contra la pared, ¿eh? Cualquiera se apretó. Desde ahí, es que, Carlos, yo me vi en Santiago otra vez. ¿Eddie qué? Porque entonces, transportándome a esa etapa, y tú un cantante joven. En estar cantando con Wilfrido Vargas, en ese momento, eso era… Tú estabas matando, básicamente. Tú lo lograste. El rey del merengue y el más internacional. Eso era una locura. Wilfrido tenía… En esa etapa, ¿quién podía estar como equiparándose con Wilfrido Vargas? Johnny Ventura. Johnny Ventura. Johnny Ventura. Esa era… Vamos a decirlo así, como la competencia sana. Sana, pero con dos cuchillos en la boca. Claro. Cada vez que nos tocaba, que en paz descanse nuestro querido don Johnny Ventura, como yo le decía, cada vez que nos tocaba amenazar una fiesta junto a Johnny Ventura, en el camerino de nosotros, Wilfrido se paraba, perdón, y decía, jóvenes, un minuto, y todo el mundo lo mirábamos así. Sabemos cierto, ¿verdad? Vamos a tocar con el negro. Entonces, por lo tanto, tenemos que darnos el 100, el 200%. Lo que usted quiera hacer es que ese escenario, dentro de los patrones de cada merengue, cada show nuestro, hágalo. Si tiene que tirarse del puente, tírese del puente. O sea, él sabe esa frase, si te tiene que tirar del puente, tírese del puente. Porque vamos a tocar con… Lo vamos a entregar a todos. Con lo más garrande. Y ellos también hacían lo mismo. Esa noche, el gran ganador era el público. Bueno. Eso lo llevaba todo. Muchas veces, don Johnny nos daba una golpeada. Y a veces nosotros le damos golpeada también a don Johnny. Nosotros nos transformamos allá arriba. Era una locura. Pero cuando ese negro se hacía así. Una vaina increíble. Entonces, ¿en qué momento ya tú empiezas a… ¿Qué tiempo dure esa etapa de Wilfrido Vargas? Yo duré cinco años y medio con Wilfrido. Fue como rápido, pero para mí fue largo. Fue intenso, ¿no? Incansable. O sea, nosotros hacíamos 150 conciertos al año, Carlos. 160. Nosotros le pedíamos a Juan Vargas, que era su manager. Cada dos o tres días tenían un evento. O sea, desde los miércoles tocábamos. Pero tú llegabas un lunes de una gira a Dominicana. Yo llegaba un lunes y a la hora que llegáramos, yo cogía un carro fletado en la San Martín con Charles Pinal para Santiago. Llegaba a Santiago a las tres de la mañana, cuatro. Me levantaba el martes. Ay, iba a ver mi traguito, mi cerveza con el clan Mío de Santiago, los tigres. A mujeriar, a enamorarme, muchas novias, donde quiera, Carlos, una locura. Y al otro día dejé ir otra vez. Entonces, eso duró cinco años y medio. 1988, comenzando ese año, ya yo había grabado El Jardinero, una locura. Había grabado después La Medicina. Su clase es el medica, Manuni. Zap, zap, zap. Mi medicina eres tú. Juan güey. Chungun, chungun. Tanque, chungun, chungun. Eso fue otro palo. Y luego grabé en el 87, 88. Luna, dime tú que ella me quiere. Con Jorge Gómez también. Y yo hice rap. Te volviste loco, Wilfrido. De seguir como te veo, te diré para donde vas. Olvida es no, 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 no. No te lamentes. Otro palo. Fueron tres palos en cinco años. Entonces, yo creé en el más alto de Wilfrido, el más enamorado, la vainita y la cosa, el curl y la vaina, el flow, el inglés, la vaina, Carlos. Una locura. Yo era muy enamorado, Carlos. Muy enamorado. Entonces, muchas mujeres bellas, esta parte. Entonces, yo dije, no, hay una vaina. Hay una cosa. Estoy viendo una cosa con el público, conmigo. Y yo hacía así, coño. Con mí, conmigo, como la magia. Como el imán. Y mucha gente empezó a decirme, ¡Ay, eres divino! ¡Ay, qué sé yo cuánto me encanta! ¡Ay, hombre! Tú tienes los elementos para hacer un proyecto. Y en entrevistas también me lo hacían. Y yo, ¡qué vaina me están provocando! Y dije, voy a aprovechar la jovialidad, la juventud. Y creo que estoy preparado lo suficiente, Carlos, para comenzar mi proyecto. Y dije, hoy, enero 88, voy a empezar a ahorrar todo lo que pueda capitalizar, tiempo, espacio y oportunidades. Y sobre todo, si me gano mil dólares, voy a ahorrar 700. Si me gano 3 mil, voy a ahorrar 2 mil. Y empezó, empecé a crecer. Yo guardé 500 mil pesos dominicanos en dos años. Que hoy día hubiera sido como ahorrar 3, 4 millones de pesos. Sí, una fortuna. Lo suficiente para comenzar solo, sin socio, mi proyecto de diarrea. Claro. Se lo dije en septiembre del 99, Wilfrido. ¿Del 89? Del 89. Un año después, se lo dije. Pero venía así. ¿Y cómo reaccionó Wilfrido ante esa? ¿Él te apoyó o le dio su picadita? No, no, no. Yo sé porque somos concho. Wilfrido hablamos cada 10 días mínimo. Y yo sé que él no esperaba, yo sé que él no esperaba que yo me fuera porque yo estaba en el mejor momento. Y era Jorge Gómez y yo, éramos los principales cantantes, las caras principales de Wilfrido Barrett en ese tiempo, junto a Miki Taveras y Gene Chambers. Entonces, de repente, se lo dije y él me dijo, Eddie, yo me imaginaba que podía pasar en cualquier momento. Tu imitación de Wilfrido no para de gustarme. Me encanta, pero sigue, sigue. Porque tenemos el tono de voz parecido, entonces. Y yo estaba nervioso, yo no encontraba cómo decírselo, Carlos. Porque me sentía muy comprometido, me sentía mal, porque de repente él tiene que buscar otra persona. Y yo dije, no, caballo, mire, yo le digo caballo, caballo, mire, faltan tres meses, es en enero que salgo del proyecto. Pero estos tres meses yo me voy a fajar duro para buscar a una persona por mí. Se lo voy a preparar, le voy a enseñar todo lo que esté a mi alcance para que haga el papel mío o parecido. Dice, eso no me quita el sueño, porque yo sé cómo tú eres, disciplinado y todo, y serio. Pero decirte, Eddie, finalmente, que cuentas con mi apoyo. Oye, todo lo que esté a mi alcance, bien explícito fue, o sea, si tengo que darte dos millones de pesos, o sea, no cuente con eso. Todo lo que esté a mi alcance, como amigo, como profesor, como maestro, como músico, como empresa, cuenta conmigo. Y nunca se me ha olvidado esta frase. Estás listo y has aprendido lo suficiente para comenzar. O sea, no te la creas, Eddie, que tú desde que salga va a ser un boom que vaya en el estadio. O sea, eso es lo que me dijo. Lo suficiente para comenzar este traje tan difícil que se llama ser líder de un proyecto independiente. Que no es lo mismo que ser cantante o músico de un proyecto. ¿Qué tanto varió cuando tú pasaste de ser parte de un proyecto a tener tu proyecto? Yo te lo juro y te lo confieso, Carlos. Yo pensé que iba a ser, lo que había pasado conmigo en esos cinco años y medio, como Eddie Herrera, a nivel latinoamericano, de todo, global. Yo te lo juro, yo pensaba que era un cheque al portador. Yo pensaba que yo iba a salir y desde que la gente viera mi imagen y mis canciones, iba a ser una locura a nivel de toda Latinoamérica. No fue así. No fue así. ¿Y cómo fue el proceso? No fue así. Empecé en Dominicana inicialmente. Tú sentiste que tuviste que volver a empezar de cero. Te lo juro que yo en varios momentos, yo quería tirar la toalla y llamar a Bulfido Caballo. Mire, hay un rincón para mí ahí. La equina mía está ocupada todavía. O sea, tenía que ser el líder del proyecto, el director de la empresa, el supervisor, el gerente, el promotor, el joseador, el que tenía que levantarte semanal a hacer gira de medios. Yo no hacía nada de eso. El que tenía que ser cautos, el que tenía que ser calculador, extremadamente disciplinado, que modéstia aparte, ahí yo no tenía problema. El que tiene que ser consecuente, cariñoso, afectivo, joseador, visionario, estratega, ¡todo! Claro, sí. Yo, por ejemplo, uno de esos aspectos que tú mencionas, yo siempre he dicho que aquí todo el mundo tiene que estudiar obligatoriamente administración de empresas. Porque cuando yo, yo me acuerdo la primera vez que yo hice mi declaración de impuesto. Yo decía que yo necesito qué. Y entonces, pues yo digo, un odontólogo, un abogado, todos tenemos que declarar impuesto. Entonces, uno monta una empresa, yo pasé de ser comediante hacia administrador de empresas y nadie me preparó y ni nadie me lo avisó. De repente yo estoy vergando con el pago del teléfono, el pago de la oficina, el pago de impuesto, la declaración del ITEB, los anticipos. ¿Qué es esto? Y me cayó. Yo sentí que me cayó todo esto de golpe. ¿Qué yo hago ahora? Así mismo. Con el tiempo uno tuvo que empezar a ponérselo guante con esa cosa y ver cómo uno puede seguir siendo artista mientras uno maneja todas estas otras cosas. Y mira, Carlos, que cuando yo salí en el 90, el género tropical, el número uno era el merengue. Igual que la salsa. La salsa y el merengue se peleaban, se codiaban. Nos matábamos a la trompa como género en el mundo. No existía reggaetón, no existía. Estaban los baladistas pegados en el mundo. Los José Luis Rodríguez, José José, el Puma, Rafael. Luis Miguel. Luis Miguel, que posteriormente comenzó y no tenía competencia en el merengue. Había en esos tiempos, yo recuerdo como hay 120 grupos activos de merengue. 120, 110, pegados. Nacionales, tú dices. Nacionales. Y todos trabajando. Y tocaban los grandes grupos que yo no estaba en ese nivel del miércoles a domingo. Y me encontré con que, ay, y entonces, ah, Peky Romero, que fue mi primer manager. Edi, tenemos, cayó una, monté una fiesta. Monté una fiesta en Santiago Rodríguez. Es una puerta así porque, cogí la puerta porque está floja la cosa. Y Peky, no hay contraticos. Estamos hablando de que yo cobraba 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Cuando yo cobré la primera vez, que nunca lo olvido, que cobró Peky Romero 8 mil pesos por una fiesta bailable en el Centro Español de Santiago. Un aniversario en el Centro Español. Yo tenía pegado, la vieron, la vieron, la vieron, sí, señor. Esa canción. Y esa canción se pegó local. Y 8 mil pesos, Peky. Digo, sí, ve, un buen contratico. Yo me gané como 1.500 pesos. De esos 8 mil. De esos 8 mil. Porque ahí hay que pagar. El sonido, no, el sonido era mío. Una guagua, el camión, la banda, el porciento de Peky. Y qué sé yo, me gané 1.500 pesos. Pero el día anterior hicimos una puerta, Carlos. Y en esa puerta perdí 2.000. O sea que tú estabas a menos 500. Menos 500 ahí. Y la siguiente semana tenemos dos bailes, dos puertas. ¿Y cómo te fue con esas dos puertas? Yo no recuerdo, pero yo ganaba en una, perdía en una. Ganaba bien en una, perdía mal en otra. Y te lo voy a confesar a ti, nunca le había dicho. Primicia. En más de 20 veces, en esos primeros años, yo tuve que reunir los músicos míos en la guagua, antes de empezar el baile, que estaba muy floja. Floja. Y yo sabía que iba a perder 2.000, 3.000 pesos. Yo decía, muchachos, qué pena con ustedes. Estamos en Montecristi, ¿eh? Estamos en Montecristi, que vivíamos en Santo Domingo. Y en esos tiempos, la carretera de USA que eran 5 horas para llegar, mínimo. Para ver si ustedes me ayudan, si pueden comprar la mitad nada más. Porque ustedes ven que está flojo el show, etcétera, etcétera. Sí, 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 claro, vamos. Y me apoyaron siempre. Y muchas veces cuando me iba bien, yo le daba un cariñito adicional. Claro, como debe de ser. Porque lo mío no era, Carlos. En la buena y en la mala. Lo mío no era el dinero. Dije, ah, déjame ganarme. No, no, no. Lo mío era crecer. Crecer. Sentar base. Tratar bien a los músicos, a los muchachos. A mi empleo de manía. Porque yo fui músico. Músico, entre comillas. Ese es un cliché. Yo fui, yo sé lo que es ser eso. Hasta que vino 1993. Rocotín, con tín, con tín. ¡Carolina! 93. Se pegó esa vaina, Carlos, en dominicanas. Voló cuando no. O sea, que el año 89 al 93, son cuatro años que tú estuviste ahí guayando yuca. Bueno, final 89. Creando la imagen, creando la persona, el proyecto, dándole fuerza al público. Y sonando cuatro canciones al año. Que no eran éxito. Pero sonaban. Sonaban mucho en la radio. O sea, yo creo que en algo te daba la permanencia y todo. Pero había que pegar palo. Sí, había que dar home run. ¿Dónde? Como Carolina. Sí. Que fue ahí cuando yo firmé por primera vez con mis queridos amigos de Juan y Nelson, JN Records. Y ellos pegaron esa canción en Estados Unidos. Nueva York me generó 40 bailes a pegar esa canción. Mi mejor gira, una de mis mejores giras en Estados Unidos, Nueva York. Eso fue una locura. Ahí yo, ay, Carlos. Repirate. Repiré. Recogí. Yo tenía una deuda sabrosa aquí en Dominicana. Claro. La deuda sabrosa. O sea, esa deuda vino de esos cuatro años tú ahí arrastrándola, remándola. Sí, Carlos. Y llegó un momento en mi vida. Qué buen. Otra confesión. Que yo cogía un préstamo al mes. Qué estrés. Y para pagar. Tú no me dices eso y ya me dio estrés a mí. Le decía, Carlos, le decía al gerente de mi cuenta de Banco Popular. Señor, por favor, para que me transfiera una línea de crédito que tenía. Ajá. 50 mil pesos, 60 mil pesos que tengo algunos compromisos. Ay, Carlos. Tenía que pagarlo al mes. Cuando ya, yo estaba llegando al día 28. 28 días. Dos días antes yo estaba nervioso porque no tenía ni uno. Ni uno tenía Carlos. Porque estrés, loco. Y le decía a un amigo mío, Santiago, de una casa de cambio. Tal nombre. Hermano, ¿cómo tú estás? Mira. ¿Cuánto me cobra por 60 mil pesos? Me interese. A un mes. Tanto le digo, transfírenle, por favor. True. En ese tiempo no existía la transferencia electrónica. Ajá. Él mandaba un mensajero de él y lo hacían allá. Crin. Eso sí llegaba el día 30 para el Banco Popular. Y yo venía acá, le decía a ti, ping. Saldado. Nunca le fallé. Ni a él, ni al otro. Era un reciclaje. Era como un repeat. Era como, ¿qué se llama eso? Exactamente. Eso era, pero eterno, Carlos. El año entero. Diablo, qué estrés. Dios mío. Pasaron años y digo yo, Marta, no aguanto más. Yo no aguanto más. Porque estoy tocando, pero no alcanzan los gastos versus el income. Ajá, los ingresos. Y yo soy demasiado responsable y serio. Y yo no puedo que me llegue una factura de tal cosa que yo no tenga para pagar. O para pagar la mensualidad. No tenía vivienda, no tenía nada. Alquilado por todos lados, oficina alquiladita. Y nada, Carlos. O sea, fue un momento. Es un libro, hermano. De perseverancia, de esfuerzo, de dedicación. Y sigue siendo así. Y entonces, cuando llega Carolina, fue que tú sentiste que respiraste. Respiré. Pero dos años después, yo gocé del éxito de Carolina. Recogí para sanear, digamos, un 50% de las deudas que tenía. Y entonces, en el 95, vino un tema. Esa vaina se pegó. Creamos a propósito. Vamos a inventar un baile. El baile de la bailadora. Ay, Carlos. Empezamos a llamarme de bodas. Pa' vaina. Pa' fiesta privada. Pa' pa' pa'. Que tanto, que tanto. Se pegó esa vaina. Hicimos concursos. Y la bailadora se pegó. Fue mi primer éxito en Colombia. Ya, 1995, septiembre de 1995, se pegó esa canción, que fue el merengue de las navidades de Colombia y de aquí, de todas partes. Y se pegó en diciembre y me llamaron por primera vez de Barranquilla, para el carnaval de Barranquilla, 1996. Fui a tocar cuatro shows, hicimos siete. Y desde ese día, se me abrió la costa de Colombia. Y se me abrió Colombia. De ahí vino Papá Chuy, vinieron después en 99. Ya empecé a viajar por Latinoamérica con Carolina y la bailadora. Ya empecé a sanearme, me recuperé, Carlos. Hubo otro bajón, porque de 97... Espérate, 99, exacto. Tú empezaste tu proyecto en el 89. 90, 90. En el 90. O sea, que ya casi 10 años y todavía tú estás ahí luchándola, remándola, saneando deudas. En esos... Y la gente no entiende el proceso. En esos nueve años, Carlos, yo casi saco la bandera blanquita, así de ya, bye-bye. Es para Miami, le dije a mí, porque Marta es de Miami, de padre cubano, mi esposa. Y le dije, Marta vino de Miami a vivir para acá conmigo. A los 23 años, ya teníamos a Gaby. Y ella no quería, porque tú sabes, trabajaba ya en un periódico importante de Miami y todo lo demás. Y la convencí. Entonces fue cuando, en el 99, hice un reajuste total, radical. Cambié todo. Los merengues los convertí en más sabrosos, más mambo, más ahoco, más despecho, más que llama la atención. Hice un cambio radical. Un palo por las cuatro esquinas en Dominicana y ya en Internacional. Con ese tema, Carlos, entonces vino ya el vuelo internacional mío. Pues déjame contarte. En 2000 vino, pégame, dicen por ahí. Ni hablar. Ahí me compré mi primer Mercedes-Benz. Desde ahí, un vuelo internacional, ayudado por supuesto de mi casa geográfica, Juan y Nelson. Y fue una locura. Todo Centroamérica y como cinco países de Sudamérica, todas las islas del Caribe, Estados Unidos, Europa, ahí arrancó. ¿Qué hizo que algunas personas que quisieron ser solistas como tú en tu época no lo lograran y tú sí? ¿Cuál fue, tú crees, el factor diferenciado? Porque mucha gente, al igual que tú, arranca, mucha gente tiene deuda, está joseando, le dice a los músicos, muchachos, no, no fue bien, cómerme la mitad, por favor. Es una trayectoria que seguramente todos iniciaron así, o casi todos. ¿Por qué algunos se destacaron y salieron adelante y otros no? Yo tenía particularmente algo que me favoreció, que me sigue favoreciendo y es, humildemente se los digo, lo que me están viendo, sobre todo la juventud, la clase artística que empieza, que tiene algunos años y como que sienten como que no, 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 no terminan de despegar. Con la, a la altura que, que, que usted piensa. Disciplina. Perseverancia. Perseverancia, optimismo, trabajar como un buey. Y codearte, así sea, de dos personas con un equipo significativamente ideal, no el mejor quizás, porque tú no tienes para pagar comenzando un profesional en la materia para, para esa, para esa parte de tu trabajo. Pero ser, tener mucha fe. Yo tenía detrás de mí dos cosas, o tres. Yo abandoné la arquitectura, Carlos. Yo quería ser arquitecto. Abandoné el béisbol, que pudo haber sido peor, mucho mejor, o pudo haber sido un Manny Ramírez o un Árames Ramírez. Quizás no, pero pude haber sido, y no permití que me regresaran a Santiago aquella vez, con la historia que hice de Wilfrido, de aquel viaje de San Francisco, California. Entonces, fajarse duro, trabajar con, con un buen equipo de productores. Si tiene que coger, yo le acabo de decir que yo cogí préstamos por doquier. Yo no sé cuántos préstamos y a, y a, y a, y a, a financiera y a casa de cambio. Yo, eso era, eso era el año entero, Carlos. Pero, inteligentemente me ayudaba. Espérate, déjame yo, espérate, depósitame tanto y págale al otro. ¿Qué cree? Mucha credibilidad. Claro, yo siempre he hablado mucho de eso con mucha gente. Este negocio, en el mundo del espectáculo, es pequeño. Todo el mundo se conoce. Y en este país es una miniatura. Ay, muchachos. Y, y nosotros hemos hablado mucho de productores artísticos que, que no son responsables, que no te pagan. Y yo lo único que digo es, pero es que en, 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 en dos veces más que haga esto, ya él no tiene trabajo, porque se está cerrando puertas. Entonces, la importancia de ser responsable, de ser disciplinado, como tú dices, pero también cumplir y tener palabra. Tener palabra. En este negocio, eso vale oro. Tener palabra. Tener palabra y hacer un trabajo digno de, no necesariamente que tenga mucha calidad, porque, porque yo, yo amo lo bien hecho. Yo amo lo bien hecho. Si yo, si Carlos, tú me dices a mí, Edi, para la entrevista es a las, a tres de la tarde, grabamos, por ejemplo. Tú puedes estar seguro, yo voy a estar aquí a las dos y media. Cuidado si, si mis compañeros, mis romanos y mis asistentes llegan tarde a mi casa. No, yo soy un guardia y superviso todo, porque si yo no llego tarde, ¿por qué tú tienes que llegar tarde? No, Carlos. Si yo te voy a cumplir, si tú me contratas, tú como empresario, como promotor, para un concierto, por ejemplo, en, en Quito, Ecuador, te conozca o no como empresario, y tú firmaste el contrato, Carlos, como promotor, si acepto papachá, es un 60%, a la firma del contrato, 10 días antes del concierto, saldo, vía que si o qué, papá, tú leíste todo para ti. Bien, a la firma del contrato llego, pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cinco, y no me ha depositado. Y yo conozco eso. ¿Qué empieza a pasar? Desconfiar. Ah, que lo depositó. Ok, se le da un tiempo, un margen, la ética y la cosa, pero el saldo me dice, ¿le puedo pagar aquí? O sea, ¿le podemos pagar el día del show? No. Digo yo, no, yo no sé a mi equipo. Claro. Y tú le das hasta tres días antes, y tres días antes, mi equipo le dice, señor José, mire, eran diez días antes y faltan tres días. Hoy es martes y nosotros, hoy es lunes y nosotros nos montamos en el avión el jueves. Para que usted lo sepa, si usted no salda, el artista no se monte en el avión. ¿Qué va a pasar con ese empresario? Que tiene una promoción, que está en el pueblo, que estoy junto a otros artistas grandes también. ¿Qué tú crees que va a pasar con él? Como diría Wilson, te quiero y te adoro, papi, pero no me falles, no me faltes el respeto, porque yo te voy a llegar un día antes. Claro. Y el día del show, el día era a las once de la noche, yo voy a estar a las nueve y media, ahí, en el camerino mío, ahí, con mi equipo y todo el mundo. Entonces, es que las veces que yo he caído. El piso, todo eso, Carlos, que salgan a bien los muchachos, Mumo, Marta, ¿a qué hora es? No, 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 robale una hora, por tráfico y cosas. Viva encima de eso. Yo, las veces que he caído en esa trampa es porque primero me enamoran. O sea, digamos, una vez me contrataron cuatro shows, los primeros dos me los pagaron por adelantado. Dije, yo te tipo un éxito. Y cuando llegaron los otros dos, mi manager me decía, mira, él no ha pagado. Y yo digo, no, pero ese tipo, ya, él pagó los otros por adelantado, eso es que ahora. Dije, relájate, él pagó los primeros dos. Los últimos dos no llegaron nunca. Al día de hoy, eso fue hace más de diez años, ¿sabes? No, 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 no. Y ahí le, pero el mismo manager mío me decía, yo no quiero hacer ese choice. Que no, que olvídate, yo estaba enamorado de ese tipo, olvídate, ese tipo es serio, carajo. Claro, pero me pasó hace un mes. En una ciudad de Colombia, no mencioné el nombre. No lo conocíamos, el empresario. Y yo cedí, qué sé yo, tuve el feeling de ceder. Tú le dijiste, Marta me dijo. Hay veces sí que uno dice. Marta me dijo, Eddie, él dice que no hay problema, que llegando al hotel, tres de la tarde, el show era mío, mi show era las doce de la noche, que llegando al hotel, tres de la tarde, él va a estar ahí esperándonos con el dinero. Pues yo estoy pendiente a mí, yo estoy, yo sé que la tres va el tipo para allá. Para la, llegamos al hotel, no veo a nadie en el lobby. Nos llevó la gente que nos mandó a buscar. Mal indicio. Y yo no dije nada, yo dije, qué belleza. Yo qué belleza, mamá, belleza, dije yo. Empezó la cosa. Cinco de la tarde. A las seis entonces le pregunté a mi equipo, cuéntame, señor, ¿qué? No, mira, le he puesto tres mensajes y me dice que ya viene, que ya viene. El show mío era a las doce de la noche, Carlos. A las diez de la noche salíamos para el lugar, faltaba una hora antes. Nueve de la noche no había llegado. Y yo le dije a mi equipo, tú supiste, ¿verdad? Tú supiste de supiste que aquí no me saca nadie del hotel. Y díselo él. El artista no sale del hotel hasta que usted no llegue. Que eso lo aprendí yo de Wilfrido. Desde Wilfrido existe eso. Nosotros en el lobby del hotel hacíamos un cacho, tranquilo ahí, no salgamos todavía. Y yo en mi habitación, cambiado, listo. Pero yo me estoy muriendo, Carlos, por dentro. Claro. De la presión, porque era en un club. Era como el country club de aquí. Un campestre de allá. ¿Eh? Sí, porque ahí... Que ese, que el club le saltó al empresario. Ahí, en esos casos, yo no sufro por el dinero que voy a dejar de ganar. Yo sufro por el público que está sentado esperándome. Yo me estaba muriendo. Eso es lo que me mortifica durísimo a mí. Él llegó. Llegó a las nueve y media. Me dio la antes de irnos para allá. Y le faltaban... Es yo, le faltaban tres mil, cuatro mil dólares. Que me lo da allá. O sea, coja eso. Si eran diez pesos, él llevó siete. Claro. Ah, que los tres te los vea allá llegando. Bueno, lo tienen allá. Ajá. ¿Y por qué no aquí? Y yo le dije a mi equipo, lo siento mucho. Ajá. Primero me faltó que diez días antes no me saldó. Después le dimos cinco días, no me saldó. Tres, cuatro, cinco. Hasta este momento. Que estén en ese jueguito. Que yo sé que a él, el club le saldó hume antes. Todo, todo lo gasto. Claro. Estaba con cuatro artistas más allá, queridos. Y de verdad, Carlos, que yo empecé mi show cuarenta minutos después. Entonces, por falta de ese señor y porque me incumplieron mis riders. Pero el problema es que el público muchas veces no sabe, muchas veces no, casi nunca conoce esas interioridades. Este tipo empezó tarde. Este tipo nunca llegó. ¿Qué tú haces? La gente no sabe lo que pasó allá atrás. ¿Qué tú haces? Muchas veces yo he hecho el show sabiendo que no me van a parar. Y no, no dices nada. No digo nada. Yo lo que sí sé es que con ese empresario no vuelvo a trabajar. Yo lo dije. Yo lo dije porque cuando salí, sentí una cosita, tú sabes, de que bárbaro. Llegó tarde, día rara. Ah, tú dices que yo hago con el público. Sí. Entonces yo pasaron, pasaron, pam, 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 palo, 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 palo. En el tema número siete, una Carolina, trocó tin, contín. Y yo dije, vale. Y yo saludo al público, señores. Y yo, ¿cuánto? Pido disculpas a todos ustedes. La verdad que qué pena que pasó esto. Pero lo digo con cariño, con respeto, con mucha humildad. Pero es importante que ustedes sepan que yo tengo ahí hace hora y media que yo estoy aquí. Yo estoy ahí en mi camerino, ahí atrás. O sea, yo llegué una hora antes de la hora de empezar. Y la gente así, escuchándome. Y por incumplimiento del contrato, esto pasó que no tenía que pasar. Así que le pido disculpas profundamente, que esto no debe pasar. Nosotros hemos venido de República Dominicana, única y exclusivamente, a brindarle nuestros éxitos. Así que, si me lo permiten, quiero que me regalen estas palabras. Y la gente, ya tú sabes. La gente... Muy correcta. Y no pasa nada. ¿Sabes qué es lo mejor? Oigan esto. One, two, three, papel, orero, orero. Ajena, le metí ahí, pa, pa, pa. Y ya, todo se olvidó. La gente me pidió otra dos veces más. Pero, ¿me va a llevar otra vez a empresario? Es posible que no. Pero yo soy el que tengo la razón, Carlos. Sí. Yo soy muy serio y muy respetuoso con todo mi trabajo. Eso no pasa, Carlos. Si eso pasa una vez al año, es mucho. Pero eso no pasa. Sí. Yo también he aprendido eso. Yo también lo leí en un libro. Dentro de este negocio, uno se encuentra con gente que no tiene mucho escrúpulo o mucha ética. Pero he visto, por mi suerte, que eso no es la mayoría. Sí, sí, no, 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 muy poco. Como que tampoco muchas veces quiero tomar decisiones para evitar un posible caso. Y de esa manera estoy castigando a todos los otros que son serios. Entonces, muchas veces yo digo, bueno, eso es parte del deporte. Mira. A veces tengo que dejar pasar esas cosas. Y nada, y seguir trabajando. Y ya yo sé que con José yo no vuelvo a trabajar. Por ejemplo, los empresarios y promotores puertorriqueños. Los artistas salseros, reggaetoneros de Puerto Rico. Y aquí también, tú tienes que saldarles dos meses antes. Vaya. Saldarles dos meses antes. Todo. Hasta el recibo de los aviones privados del artista tienen que tenerlo ahí. Pago ese avión privado. La dieta, todo, todo, todo el equipo, todo. Dos meses antes. Si no, mira. No van, cancelan, cancelan un mes antes si no les saldan. Entonces, esas son de las cositas que pasan a veces en este mundo nosotros, que también es el tuyo, Carlos. Sí, sí. Pero gracias a Dios tengo mucha suerte de que puede pasar de 100 veces, quizá una vez. Gracias a Dios. Y trato de que no pasen errores de parte de mi equipo, de parte mía. Trato de llegar un día antes a cada concierto, de llegar temprano, de hacer todos los amarres para que eso quede bien. También me hacen una entrevista y yo trato de llegar una hora antes a todo, todo. Entonces, ahí está gran parte de la base, no solamente de la música, Carlos. La indisciplina es terrible. El éxito en sentido general depende de eso. Depende de eso. Sea lo que te dedique. Usted puede tener, y te pongo el ejemplo que siempre, que a veces lo digo, a usted te pueden firmar como pelotero ahora mismo. Tú has visto, 5 millones de dólares le dieron a Juan con 17 años para que sí o qué. Y lo llevaron, lo llevaron de una vez a Liga Mayores. Para ese pobre muchacho quizá no tiene la educación, los principios, es muy indisciplinado. Carlos, tú puedes estar reventado de capacidad, de talento, de tener maestrías por doquier. Pero si no tienes disciplina, si eres indisciplinado, te devuelven, papi. Te botan. Y puedes estar forrado de dinero, como ese pelotero que tú mencionas, y el dinero se le va a esfumar. Se le va a gastar, se le va a esfumar, porque no lo firman más. Por la indisciplina, o sea. Y lo malgasta, porque 5 millones de dólares... Claro, lo gastan en dos días, doy y peta, un Mercedes-Benz, una vaina... Mucha gente puede vivir feliz la vida entera con 5 millones de dólares. Muchísima gente. Oh, muchacho. Eso es todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. Pero si tú no lo sabes manejar en un año, tú eres pobre otra vez. Exactamente. Y eso ha pasado y mucho. Una pregunta. ¿Por qué en la época... Esto ya una... Perdona la ignorancia, pero ¿por qué en la época que el merengue está batiendo en Dominicana, ¿por qué no pasó lo mismo con la salsa? ¿Y por qué la salsa batió en otros países? Mira, la salsa sí, la salsa... Aquí la salsa, obviamente, el merengue, cuando esos tiempos, cuando la salsa y el merengue se peleaban, lo digo en Buenalit, que eran número uno los dos. La salsa llegó más lejos que el merengue, a ver si te... Pero a nivel regional, ¿no? No, a nivel internacional. No en el país. No, porque no estamos hablando de la salsa de Dominicana, de los dominicanos. La salsa de Dominicano empezó hace... No tiene más de 15 años. Creo yo, no sé. Tengo que indagar sobre eso. Pero la salsa no empezó hace muchos años aquí. Yo me refiero a la salsa de los grandes salseros internacionales. Sí, sí, sí. Eh. La Fania, Héctor Labo, Rubén Blades, el Gran Combo, Nietzsche, África. Países que el merengue llegó de casualidad con pocos. Wilfrido, Univentura. Pero esa gente fueron grandes. Entonces, cuando la salsa de los dominicanos empezó a pegarse inicialmente aquí, en República Dominicana, se empezó a pegar conjuntamente con el dembow, que fue que el dembow, también hablo porque son grupos de géneros nuevos en Dominicana, pero nuevos no, tienen años ya. Versus el merengue que tiene toda la vida. Merengue, o sea, yo te estoy hablando que yo tengo 38 años de carrera como merenguero. Sí. Y soy de los más nuevos, pero antes de mí me salieron muchos más. Entonces, ¿qué ha pasado? No hay disqueras, Carlos. Cuando, por ejemplo, por ejemplo, un hombre, por ejemplo, Gillo Zarante, Alex Mato, Chiquito Timbán, Revolución Salsera, Sex Appeal, muchos más, no encontraron en esos momentos una buena casa discográfica que le hiciera el trabajo que se le hizo en sus tiempos al merengue, en sus mejores momentos, que sí, había casas discográficas. Hoy día, las casas discográficas multinacionales no están firmando artistas tropicales. Yo tengo una casa que es una distribución, un symphony. Decirte que un merenguero o un salsero dominicano tiene una casa discográfica, como lo tuve yo, que tengo la experiencia vivida de haber tenido a Juan y Nelson desde 1993 hasta el 2003. Después Premium Latin Music, casa discográfica firmado como artista hasta el 2009. Y luego de ahí volví con Juan y Nelson y desde 2013, 2014, ya he sido independiente con casa discográfica, pero distribución y venta, no un contrato artístico. Eso quiere decir que la distribución y venta, no necesariamente la casa tiene que invertir. Cuando te firman con un artista que te dan, ah, un contrato de 100 mil dólares, 200 mil, de un millón de dólares. Antes existía eso. Ya no es distribución y venta. Entonces no tiene... Pues quiere decir entonces que todo lo que es la parte de la grabación y la producción musical va por cuenta tuya. Por cuenta del artista. Pero por eso es mucho más fácil que eso sucede en un artista establecido, que ya tiene un nombre, una carrera, un dinero ahorrado, ¿verdad? Y puede invertir. Sí. O alguien que esté empezando no puede hacer ese... Por eso es que esté empezando, se le... Es mucho más complicado porque tiene pocos recursos, medianos recursos, pero es muy costoso, Carlos. Una producción te sale en 25 mil dólares mínimo. Grabar un disco de ocho canciones aproximadamente, tú lo puedes grabar con 10, con 12, con 15, pero que te quede con la altura que te requiere para competir internacionalmente, no. Tiene que ser bien hecho, pero no tiene la casa discográfica y muchos no tienen ni siquiera una distribución con una plataforma, con una... Yo tengo Sinfony. Sinfony me ayuda mucho a nivel de plataforma y de redes. Me ayuda un poco en la parte también económica, pero el 90% es Eddie Herrera, usted es mi empresa. Y la mayoría de merengueros, hablando del merengue, por igual, o sea, estamos forzados porque ya no están firmando ni merengueros, ni salseros, ni bachateros. ¿Cuáles bachateros tienen firmas discográficas grandes como artistas? Romeo Santos, Prince Royce y Desconozco a los demás. Yo sé que ellos están ambos con su casa discográfica y son artistas de bachata con el nivel que tú sabes, ¿entiendes? No es que los de aquí no los tengan, sino que no tenemos. Entonces, es muy cuesta abajo, muy cuesta arriba, Carlos. Por eso hay muchos artistas de rebosado talento que no terminan de despegar. ¿Tú sientes que hay gente más talentosa que tú que no lo logró por la falta de disciplina? Claro. Allá afuera hay una cantidad de muchachos con un talento extraordinario, Carlos. Claro que sí. En todos. Y el que no lo diga siendo objetivo y realista, no estaría siendo humilde. Allá afuera. Yo tuve la oportunidad, Carlos, el año pasado, de ser coach en The Voice Dominicana. Y yo ahí, éramos Mili, Alex Matos, mi querido Vales, musicólogo y yo. Y yo no te puedo explicar, Carlos, la cantidad de cantantes, muchachos y muchachas que yo me decía, yo me volteaba, yo me ponía loco, yo decía, no puede ser que ese muchacho, esa muchacha tenga esa forma de cantar tan impresionante, lo decía yo humildemente. Y es lastimoso, Carlos, que pasan por ahí, que el ganador, que la ganadora de este año, hoy día tú preguntes por ellos, y no se sepa de eso, muchachos, Carlos. Es una carrera muy difícil, y ahí está lo que te digo, de que tú puedes ser ultratalentoso. Pero si no, hay algunos que sí. David Bisbal, por ejemplo, fue segundo lugar, ¿cierto? Segundo lugar. Él no ganó. No ganó. Y mira quién fue, David Bisbal. ¿Y el primer lugar nadie se acuerda quién fue? Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. José José, papá, hoy quiero saborear mi dolor, yo lo voy a darme a vivir. Tercer lugar quedó José José, quien ganó fue una brasileña, radicada, residente en México. Que nadie sabe quién. Una rubia, que yo no me acuerdo ni los ojos de ella, cómo eran. Sí. Y José José, tercer lugar. Justin Bieber ganó segundo lugar también, en un talent show en Canadá. Sí. Creo que fue en Canadá. Giselle, perdón, ya se va a acabar la entrevista, y no hemos ni siquiera probado el vino. Entonces, estoy considerando... ¿Cómo se llama ella? Giselle. Giselle, pero por favor. Entonces, mira, él me pidió vino. Yo pedí dos cañones de vino. Uno para compartir ahora. Digo, entero no, porque yo también tengo que trabajar. Y otro para que se lo lleve a Marta, porque él me dijo... ¡Ay! Él me dijo que... Marta y yo qué, yo te dije. Que tú y Marta, para botar el golpe, se beben unas copitas por la noche. No, pero yo no te lo dije así. A ver. Marta y yo nos tomamos mínimo tres botellas de vino a la semana. Tres botellas de vino a la semana. Tres botellas de la semana. Tres botellas de la semana. Pero tres botellas de la semana está módico. Sí, pero está bien. Son cinco copas, son quince entre dos, vienen siendo siete copas a la semana. ¿Cuántas copas uno tiene vino, por cierto? Y creo que cinco a seis. O sea, que tú y Marta se beben a la semana unas ocho copas por persona. Por persona. Quiere decir que se beben una y piquito por día. Tenemos unos invitados aquí, que están en el público aquí. Sí, aquí tenemos un caballero. Dominicano, pero viven a Miami. Sí, así es. En la vecina República de Miami. Un gran amigo de Raimundo Mazara, de Muzo Mazara. ¿Cómo se llamas tú? Freddy. Freddy. ¿Y la joven? Ay, Dios. Entonces, en Miami, yo creo que va a salir mejor, cuando hagan un censo, contar cuántos americanos quedan, en vez de cuántos latinos hay. Déjame, yo me he olvidado de la gente que está conectada. Qué mal me siento. Déjame ver si encuentro algunas. Dice, siempre enamorada de Eddie. Gracias, Smiling. Smiling, hice el show este fin de semana en Orlando y no fuiste. Eso me dolió en el alma. ¿Cómo se llama ella? Smiling Mateo. ¿Y por qué nunca me lo habías dicho, Smiling? Bueno, me lo acabas de decir. Dice que confederé conmigo tarde, ¿cierto? Déjame ver. Ellos están hablando aquí de que si van a ir este sábado. Este sábado grabamos el episodio 100 en vivo. Primer episodio que hacemos con público en vivo. ¡Wow! Ya vamos por 100. Tú vas a hacer como el 97 por ahí, algo así. Bueno, no se lo pierdan. Déjame ver. Ese rap de Te volviste loco, Wilfrido. Sí. Mi mamá me lo cantaba de chiquita y yo moría de la risa. ¿Por qué? No entiendo. Amamos a Eddie. Qué lindo. Gracias. Yo me gocé a Carolina y la bailadora. Dice aquí la batidora. Mucha gente decía la batidora. Sí, yo recuerdo. ¡La batidora! Ay, muchas gracias. Ey. Un cune imperial. Ey, pero súper. Ay. ¿Pero qué es esto? Está helado. ¿Tú lo dejaste en la nevera? No, en el freezer lo dejó seguro. Sí, bueno. Déjalo ahí un ratico porque esto es un jugo de uva ahora mismo. Si tú quieres tú misma, mira, lleva. Cógelo tú mismo. O sea, déjalo y sírvelo que así sea. Y oye, como hace un amigo mío, dale así, suébalo así por afuera. Ese es. Por calor. Dice la gente hablando de Daddy Yankee, pero Eddie y Marta tienen que tener una cámara hiperbárica. Y que Carlos está más acabado. Muchas gracias por notarte. Antes de arrancar de grabar, estábamos hablando de eso, de cómo él me lleva 15 años y cómo yo paré con su papá. Pero es por la barba. La barba, sí. Mis malos hábitos de vida. No, yo me porto bien. Yo me encontré una foto con Carlos de hace 5 años. Y yo dije, ¿Quién es este? Pero igual, Carlos no envejece. Él evoluciona a una forma más poderosa. Qué bonita forma de ponerlo. Carlos, decirles que yo te llevo 15 años a ti, Carlos. Sí. Señoras y señores, este señor me confesó que... ¿Cuándo fue el domingo? 30 horas pasado. El 30 de abril. El 30 pasado de abril. 30 de abril. Cumplís 59. Él cumplió 59, señoras y señores. 59. ¿Y cuánto tienes? Y ahora a close up aquí a... A close up aquí a cámara. Y mira, aquí hay 44. Mira, ahí, mirando ahí. 44. Y 59. Quítate la barba, tú verás, que te vas a ver de 43, 41. En el episodio 100 nos juntamos para llorar juntos. Déjame ver. ¿Cuándo? Déjame ver. Hola. Para mí, Eddy es uno de los mejores merengueros. Muy bien. Gracias, gracias. Qué belleza. Eddy se ve mejor con los años, las canas. No, no digas así, hombre. Ya estoy plegadito y ya estoy. Entonces, mírame las canas y la vaina, ve. Tú te... Ahora hablando en serio, ¿cuáles son tus hábitos de vida? ¿Qué tú crees que te hace? Porque tú eres una persona que trabajando como merenguero, viajando tanto. Sí, sí. Yo te estaba hablando de que antes de ayer yo llegué de Miami. Con 44. No, porque el vuelo se canceló. Yo duré ocho horas y media dando vueltas por el aeropuerto. Cinco kilómetros de haciendo ejercicio. Y luego me metí en tienda de libro, en tienda de ropa. Ya yo no sabía qué más hacer para esperar mi vuelo. Y llegué aquí. Y ayer me la pasé con un cansancio. Pero entonces, ¿qué hábito de vida tú crees que te mantienen joven? ¿Qué tú haces? Ser disciplinado agota también, Carlos. Porque estás pendiente de todos los horarios, a todo como están, que no falle nada. Supervisar tantas cosas. Te agota un poquito, pero ya cuando tú tienes toda la vida siendo así, o sea, ya es normal para ti. ¿Qué yo protejo mucho, Carlos? Mis horas de sueño. Obviamente, yo antes yo dormía diez horas. En un día, día de semana, yo dormía diez horas. Nueve horas, diez horas. Me levantaba a la una, dos a la tarde. Porque eso de que el artista debe dormir todo el día, por la voz, está bien. Y yo lo hacía. Y tengo quince años que lo eché a un lado eso. Yo quiero dormir, yo trato de dormir ocho horas mínimo, ocho horas. Cuando duermo seis, me quedo sin gasolina por ya la tardecita. Sí. Entonces, no me gusta sentirme en el día, trabajando, medio asoñadito, que estoy cansado. Y esta pajarita, como digo yo, la voz. Carlos, para mí, sentirme mi voz saludable, nítida, hola, 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 ey, 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 ey. O sea, cuando yo no logro ese brillo, yo me siento raro. No. Aunque no tenga un show. Entonces, automáticamente dormir ocho horas al día, promedio, estándar. Y tener una vida, otro punto que le voy a decir, tener una vida organizada, tranquila, Carlos. Yo no ando en la calle buscando nada que no se me perdió. Yo a la calle salgo a algo puntual, a cosas de trabajo. Dice, déjame dar una vuelta, déjame, ¿qué es yo? No me voy ahora, voy para un mall, voy para tal cosa. No, no, yo no ando en eso. No sé si sea porque el trabajo nuestro es tanto de ver tanta gente. Porque yo salgo a la calle, cualquier parte, y es, güey, ¿cómo estás, güey? Me di pa, choca. Güey, hola, mi amor, ve una foto. Te lo voy a decir. Llega un momento en que, no me mal interpreten, pero agota un poquito. Claro. Entonces, como tengo casi 40 años haciendo esto, yo lo que trato de buscar, porque yo siempre he sido muy bajo perfil y muy hogareño, hogareño y hotelero. En los hoteles, yo ceno almuerzo en el hotel, en la habitación. Y a veces cuando es algo muy, voy al restaurante del hotel. ¿Por qué? Porque mi trabajo es estridencia a nivel de música. Yo me subo a un escenario viernes, sábado, promedio, semanal, Carlos, y es una bulla eterna, una gente gozando allá abajo, brincando, se suben, bailando, fotos que esto, que lo otro. Y estos músicos atrás de ti, Carlos, tocando maduro, eso es el que toque maduro. Y tú le sumas a eso la amplificación. Entonces, cuando yo salgo de ahí, es como... Y yo quiero paz. Entonces, yo busco eso. Yo estoy muy tranquilo. El día de mi cumpleaños, mis hijas y Marta me invitaron a almorzar. Y te lo confieso. Nos lo dijeron, por supuesto, se van a enterar ahora. Yo estaba desbaratado. Porque había llegado el día anterior de Colombia, hice un show en Capcana, una boda, y llegué, y yo quería dormir hasta las 3, 4 de la tarde. Y Marta me dijo, Eddie, a las 11. Ay, que las niñas quieren llevarte a comer a tal lugar. Digo yo, eh. Wow, Marta, ¿en serio? Dice, ay, Eddie. Y yo, sí, dile que en 20 minutos nos vamos. Yo soy enfermo, como decía. Me pasó igualito. Oye, Carlos, entonces, eso me ayuda. No, entonces, también está el caso de que uno está de viaje y uno está sin sus hijos. Entonces, cuando tú llegas, tú no puedes dormir el día entero. Tienes que prestarle atención a ellos. Otra cosa. Salí con ellos, vamos a comer un helado, vamos a comer. Ah, no, yo he sido loco con mis hijas eternamente. Otra cosa que es un cliché, un refrán. ¿Te acuerdas el programa de Bienvenidos? Y recuerden, haga el bien y no miren a quién. Eso tiene mucha fuerza. O sea, fájese a hacer lo suyo, a atender todo lo que usted sabe, a trabajar duro con lo suyo, a darle cariño a la gente, pero deja de estar chismeando, deja de estar bromando, metiéndose en lo que usted no... No, haga el bien y haga el bien. Haz el bien siempre, Carlos. O sea, sé bondadoso, sé noble, sé tigre, cuando tenga que hacerlo, sé el pachunchú. Entonces, eso también me ha ayudado mucho. Lo aplico mucho. Entonces, por ahí anda. Ok, otra pregunta ahora. Con la música moderna, como entró la música urbana y el dembow y todo eso, el merengue bajó mucho su popularidad. Sí. Se mantuvieron un grupo de merengueros que ya estaban muy bien establecidos y hemos visto que es titánicamente difícil introducir un merenguero nuevo a este mercado. Manny Cruz lo ha logrado. Llamé a la manager en esto día y nada más para felicitarla. Sí, sí, sí. Le dije, men, ¿qué trabajo están haciendo ustedes? Muy loable lo que están diciendo. Sí, sí, sí. Tú, en algún momento que tú estás viendo que ya no se están grabando merengues, que ya no hay merengueros nuevos, que cada vez los merengueros viejos se están yendo y están saliéndose del mercado. Sí. Te planteaste tú cambiar de estilo. Sí. Primero yo cambié de estilo hace... Cuando empezó la pegada fuerte del dembow aquí. Y yo grabé con Moza Lapara, con Mark B., con Vaqueró. Yo duré casi cinco años, Carlos, donde yo a un merengue de guerrera... Merengue es 100%. Merengue es 100% merengue. Yo le quité un 30% de la esencia del merengue de guerrera y le introduje y lo fusioné con reggaetón. Y en esos elementos estaban estos muchachos que te mencioné, mis colegas, amigos, del mundo del reggaetón y del dembow. Y promocioné, duré casi cinco años promocionando canciones con esos colores fusionados con reggaetón. ¿Y sabes qué, Carlos? No funcionó. No me funcionó. Hasta que definitivamente me di cuenta, no, Eddie Herrera, deja tu show. Interesante. Esa juventud que aplaude a los que mencioné y a la mayoría, que son muchachos jóvenes y todos, no están en merengue tradicional, como le dicen, el merengue nuestro. Están en reggaetón dembow. Y en ellos, a ti te ven como Eddie, el clásico. Entonces, no va a funcionar. Y dije, Eddie, continúa haciendo tu merengue, dale cositas, dale algunos elementos de colores diferentes. Que diferente no hay nada diferente. Ya se ha hecho todo en el merengue. Entonces, no funcionó y tuve que bajarle dos rayitas a esa intensidad mía, a propósito de que era bueno y válido. Déjame ver por qué. Y esa juventud que creció tan rápido, te lo voy a decir así. Todo el que nació hace 25 años para acá. Daddy Yankee, la gasolina fue en el 2000-2001. Hoy día esos muchachos que nacieron ahí, en estos tiempos de Daddy Yankee, por ejemplo, a propósito, tienen ya 23 años y crecieron escuchando lo que está pegado como género musical tropical, que es el reggaetón. Y mencionaste otros más que empezaron a surgir, J Balvin, Maluma, el otro, el otro. Y finalmente te digo que, ¿qué cantaba Luis Fonse? Baladas. Grabó despacito, hace no sé qué tiempo. ¿Tú viste lo que pasó con esa canción? Vejigas. Él no volvió a grabar baladas, reggaetón, todo. Un caso único. Y ahí tú dices, hay una contradicción. Porque si yo hubiera pegado un tema en esos cinco años que intenté con el reggaetón, fusionado con merengue, si hubiera sido un palo, quizás yo hubiera seguido. Y la gente me hubiera dicho, coño, sí. Pero él lo logró. Como decimos, fue una bendición. Ha seguido en eso. Entonces, es muy difícil. Y hablando del caso de Manny Cruz, mi gran amigo, y seguirá creciendo. Sí. Por muchas razones. Cauto, estratega como pocos. Visionario, guapo. Guapo. Sí. No hay un tipo más guapo, más frentón, en el sentido de que, ¿qué es lo que está pasando? Voy a mí. Vamos, tiene miedo. Sí. Vengan, cáganme atrás y le caen atrás. Aparte del talento que tiene. No, y apostar. Y lo que te digo, me ha parecido muy atrevido apostar a un proyecto de merengue, hoy día, donde nadie apuesta a un proyecto de merengue. Yo le dije a él que, a veces. Y lo logró. Hace cinco años, yo recuerdo que, cuando él empezaba, él estaba como un, la música de Manny era inicialmente como pop así, no era merengue. Sí. Van, 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 como que no despegaba la cosa y un día fue, me llamó y fue a mi oficina, lo recibí allá. Y me dijo, Eddie, tal cosa, hombre, vine para que tú me dijeras algunas cosas, hombre. Tú eres mi hermano, sabes que tú eres mi hijo. Yo de los nueve años te miraba así. Mi papá trabajaba en una empresa grande y tú tocabas la fiesta de Navidad y yo te miraba así. Ah, yo quiero ser como este, como Eddie Herrera. Y esa vaina me dio tan, tan especial. Cuando él me dijo eso, ahí sentado en mi oficina. Y yo le dije, mira, tú tienes, hay una ventanita. Manny. Y Manny así, al mismo lado, sí, hay una ventanita para ti. Porque ya te conozco y sé lo trabajador que tú eres, sé lo disciplinado y lo talentoso. Tírate por la ventana. Aprovecha la que está vacía, ese espacio para ti. Te recomiendo que hagas esto, esto, esto y esto y esto. Y yo recuerdo que estaba Lali también ahí. Hágale pues, adelante. ¿Cómo hoy le ocurre a usted? Vea pues, ya llegó el vinito. Y él, y él, él abre. Sí. ¿Y el eléctrico qué pasó? Se descargó. Se descargó. Qué linda. Dímela Giselle que... Que tiene 20 menos. Que la queremos menos en su último día de trabajo. ¿Dásela a Raimundo? ¿Dásela a Raimundo? Sí. Sí, porque no quiero que te caiga arriba de la vaina. Además se rompió el corcho, diablo. Tan buen vino, tan caro que es. Ahora tú vienes a enfriármelo como si fuera un jugo de piña. Sí, sí. Y a romperle el corcho, te digo yo a ti. Mira Carlos, y finalmente con Manny, o sea, y lo empezó y me dijo, hey, Eddie, vamos a grabar una canción. Y yo, vamos papá. Toda la vida pa' quererte. Y yo le dije, Manny, yo tenía un disco mío de turno ahora. Lo voy a pausar, mi canción de Diarrera. Pues yo quería colaborarle a la juventud, a la nueva generación. Y creí en él. Dije, vamos a hacerlo los dos. Mitad y mitad. Te voy a ayudar porque iba a dejar mi canción. Vamos a abrazarnos y vamos todos. Diez pesos, cinco, cinco. Ta, 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 cinco, cinco. Cuatro meses a esa canción. Promoción por aquí, por allá. Gira de medio. Todos lo hacíamos juntos. El equipo de él, el equipo mío. Qué bueno. Entonces, fue un éxito la canción. Sí. Y ya el resto, ya la gente lo sabe. Tenemos a Gabriel también. Tenemos a Andy Ventura ya como el legado. Sí. Que le ha ido muy bien. Están trabajando muy bien. Rafeli también se está otra vez reactivando con fuerza. Sí. Mira, ahora mismo hicimos un concierto, Carlos, en Panamá. Ajá. Merenguefest. Merenguefest. Sergio Vargas, Miriam Cruz y Eddie Herrera. Soldado 15 días antes. ¿Quién abrió el concierto? Manny. Manny joseó. Y tú, el empresario, tú, ta, no importa. Yo pago mi gasto, todo. La banda mía fue que lo acompañó. ¿Te entiendes? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Cha, que está invirtiendo en su proyecto. Está invirtiendo. Y está, 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 y está dando, y haciendo lo que tiene que hacer. La gente no valora esas cosas. No, 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 no. Y la gente no entiende, y muchos, muchos artistas jóvenes que se pierden en eso. Ah, entonces, él va a ganar cuarto y a mí no me pagan nada. Exacto. Y yo digo, pero es que tú no entiendes. O sea, yo recuerdo aquí cuando vino Adal Ramones. ¿Te acuerdas de Adal Ramones? Sí, sí, sí. Yo llamé al productor y le dije, yo voy a abrir el evento. Me dice, yo no tengo presupuesto. Exacto. Y yo le dije, yo no te pedí presupuesto. Exacto. Yo voy a abrir el evento. ¿Cuál fue mi pago? Que después de ese evento me fui a cenar con Adal Ramones y al pobre Lojar te apregunta. Yo estaba, mira, dos horas ahí como un niño. Cuéntame de esto. ¿Qué hago con esto? Explícame de esto. Y ya, yo me fui feliz para mi casa, feliz. Y yo veo tanta gente que no valora esas cosas. La cantidad de veces que yo hice eso, eso que tú me estás diciendo que hiciste, que me iba y que le decían, no, no, dame la nómina. No, que no llego a la nómina. Dame la mitad. Y el pasaje, no, no hay. Yo lo pongo, lo pongo. Pero miles de veces. Mi carrera de 33 años como es de ir a ir a solo. Eso es invertir en la carrera. Y eso es invertir. Y no paro. Pero entonces todos esos casos de esos jóvenes que tú mencionas, demuestran que hoy día sí se puede iniciar un proyecto de merengue. Por supuesto. El merengue no es solamente para los que ya estaban establecidos, como tú. Por supuesto. Mira, Manny, acaba de llenar el... El palacio. El palacio de los deportes. Bellísimo. O sea, se supone, o se suponía, que ningún artista con cinco años apenas de carrera, y en merengue, el merengue de hoy día. O sea, el tiempo, mejor dicho, donde está el merengue, que nosotros tenemos la dicha y la fortuna. Como tenemos una carrera tan larga ya de merengue, 10, 12 grupos establecidos de siempre, ya nosotros no contratan Carlos porque sonamos o no. Cuando hay una show internacional, festival, piensan en dos o tres merengueros, pero yo soy siempre ahí entre los primeros. Cuando quieren una actividad de tal índole, de tal línea, en Dominicana, piensan en dos o tres merengueros. Y Eddie Herrera es para esa fiesta. Fiesta de bodas. Entonces, se suponía que un artista con cinco años apenas no iba a llenar. Y llenó. Y lo hizo. Lo llenó muy bien. Los comentarios que yo oí de ese evento fueron fabulosos. Fabulosa la producción y todo por Salle, su equipo. Así que felicidades, maniado. Yo le digo maniado. Pero es interesante porque ahora el género urbano ha arropado tanto todos los medios que la gente cree que ya no hay cabida para nada. Y eso no es cierto. Siempre hay un mercado. Claro. Siempre hay alguien que le gusta el merengue, la salsa, la bachata, el reggaetón. Y hay mercado para todo. Es solamente salir a buscar ese mercado y trabajar para crear ese público que te siga. Y te doy una nota adicional, hablando de la nueva generación. O nuevas generaciones de cualquier género musical. No necesariamente, Carlos, tú tienes que tener unos recursos económicos bastantes. Más de lo suficiente para lograr éxito en un género musical. No. Y lo digo de confianza. Y no es el caso de mani. Mani no ha necesitado los recursos ultra económicos para lograr que lo ha hecho. Lo ha hecho por otras vías. Por otras vías. ¿Me entiendes? Y ya ha empezado hace un tiempo ya a sentirse mucho mejor. Tiene una empresa y un equipo muy importante. Entonces, no necesariamente el dinero sea que lo tenga que hacer. No, 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 no. Yo lo he hecho paso a paso. Y no ha sido con... No fue en esta historia que te comenté. Igual. Pero ahora te iba a preguntar. ¿En qué momento un artista? Ya casi estamos acabando. Perdona que no me he extendido tanto, pero ni siquiera han traído el vinito. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Una hora y media? Y se lo dio a Mumu para que... Hora y media tener. Se lo dio a Mumu. Está bien. Y Mumu tampoco ha podido. ¿Qué es lo que pasa con el vino? Ese vino... Dice, Mumu, pásamelo a mí. Y no ha podido tampoco. Agradezco ese vino a mi amigo Joaquín Lleara de Scenario 360. Y de... ¿Tú lo conoces, verdad? Sí, claro. De Almacenes América, que ahí es donde yo busco las bebidas. Exactamente. Caray, Joaquín. Ni siquiera salió el vino. Concho, dame el teléfono de Joaquín. Pero sí, te lo voy a dar. Joaquín, nos vemos pronto por allá. Oye, pero hay... Sobre todo en la música, hay un punto en que un artista le entrega toda su carrera a una disquera, a una distribuidora y ellos que hagan todo. Y a mí nada más me llaman y me avisan a qué hora me baño y me cambio. Y luego artistas... Llegó la copa. Dios mío. Llegó la copa. Llegado esto. Sí, ya, ya. Ya nos dimos cuenta. Dice, Carlos, lo más que puede pasar es que tenga cosita adentro. No, tengo ese miedo. Tengo, pero... No, no hay, no hay. Bueno, sal, déjame ver. Bueno, huele bien, se ve bien. Sabe bien. Guau, qué vinazo, compadre. Sabe, sabe bien. Qué vinazo, que sabe bien. Está bueno, ¿verdad? En serio, está muy bueno. En serio, me sorprendió. Bueno, hay artistas que están buscando esa disquera que te llame y te haga la carrera. Pero hay artistas como tú que se vuelven más empresarios y dicen, bueno, yo, las riendas las agarro yo, aunque me apoye de una empresa. Sí. ¿Tú nunca te planteaste eso de que venga una disquera y te haga la carrera? ¿O en qué momento tú dijiste, espérate, si yo no tomo la rienda, mi carrera no va a avanzar? Mira, en los tiempos más grandes míos de disqueras, dígase Juan y Nelson, Premium Latin Music, ellos tenían todo el control de distribución, de venta. Trabajaban el equipo de marketing. Ah, hubo. El equipo. Dios mío. Entonces, oye lo que te voy a decir, señor. No, no, no. Claro, eso es un jarro de vino. Un jarro. Señores, hubo que colar el vino porque se le rompió todo el corcho. A quien arra el mundo fue a Bumo, fue, ¿verdad? Se le rompió el corcho adentro. A los tres. Oye, entre tres. Esa botella la vaciaron aquí en esta jarra como si esto fuera un jugo de uva. Ay, traigan el colador para que la gente lo vea. No, fue un filtro de café que te dijo que colamos. Un filtro, pero de los cafés o tradicionales. No, es desechable. No había, no había. Dale, dale. Déjame ver. Ahora mismo lo voy a escribir a Joaquín. Una preguntita ligera, espérate. Joaquín, confírmame el precio exacto de ese vino que tú me mandaste, por favor. Mándalo rápido, que estoy en medio del programa. Y necesito saberlo para saber si voto a Giselle o a Isabela o a la 2. O a Raimundo. O si Eddie vota a Raimundo. Sí, sí, sí. Pues sí, entonces me decías eso del control. Del control, sí. La disquera. De la disquera. El control siempre. Obviamente de la mano siempre tuve la dicha de que me escuchaban tan bien. Yo tenía mis puntos de vista. Y lo hacíamos de manera armoniosa. O sea, obviamente el equipo de marketing, el equipo de XXX, son los profesionales en eso. Ahora mismo con Sinfony, en mis lanzamientos, yo tengo un equipo de tres personas de marketing de Sinfony Distro que se encarga de todo. Me suministran, me dicen, me sugieren. Me dicen, no, Eddie, señor Herrera, no. Yo pienso que debemos lanzarlo tal día por esto y esto y esto. ¿Usted cree? ¿Le gusta ese título para el álbum, para la que se yo qué? ¿Podemos buscar tres opciones más? Eso. Y yo escucho siempre. Entonces, hoy ya, obviamente, ya como yo no tengo casa discográfica como artista firmado, yo tengo, yo soy el responsable de todo lo mío. Yo soy el responsable de cuándo grabo, qué grabo. La Sinfony no tiene la, o sea, me pueden escuchar, me pueden sugerir, pero yo soy el que tengo el control de todos los masters, de todas las grabaciones, cuándo grabo, qué grabo, con quién grabo. Porque eso ha sido parte del fuerte mío. Claro, pero tú prefieres mantenerlo así. O sea, si viene una empresa ahora y te hace una súper mega oferta de decir, mira, de ahora en adelante nosotros somos los dueños de Eddy. Sí, pero nos sentamos a hablar. Sí, tú estás abierto. Si a mí viene una multinacional grande y me dice Eddy, queremos firmarte como artista, un contrato artístico, para que la gente entienda. Un contrato artístico, tú firmas un contrato por uno, dos, tres, cuatro, cinco, normalmente tres años, en la parte tropical, donde ellos, tú le exiges a ellos, o dentro de un contrato, que son tantos discos, en tres años son dos discos, dos videos por álbum, dos giras de medio, cinco giras de medio por Latinoamérica, te dicen, te vamos a dar 100 mil dólares de avance a regalía. No es regalado, ¿no? De avance a regalía es que ellos te van a avance. De lo que producen esos discos. Y de todo lo que producen esos discos, ellos, hasta que tú no llegues a los 100 mil, ellos no te dan un centavo más. Entonces, tú dices, no, dame 150, dame 200, dame 500. Pero en ese caso, ¿y qué pasa con los conciertos? Eso también. Antes, los conciertos antes, ya están exigiendo un 10, un 15 y hasta un 20%. La disquera. Sí, porque ellos son los que hacen toda la inversión. Claro. La inversión general de radio, de marketing, de video, los que te dieron de avance a regalía, hasta la ropa muchas veces, ellos son los que te hacen esa inversión. Sí, sobre todo como la industria cambió. Porque antes uno vendía, antes uno hacía conciertos para vender discos y ahora uno vende discos para hacer conciertos. ¿Entiendes? O sea, que antes la disquera, con lo que se vendía de discos, ya estaban súper pagas. Ya ganaban todo el dinero. Claro, pero ahora necesitan el apoyo de los conciertos en vivo porque a veces los discos no son suficientes. Los grandes artistas que tienen disquera tienen mínimo un 10%, 5% de los beneficios de esos grandes artistas. Pero ese estilo de ser medio empresario, yo he visto que los merengueros exitosos llevan todo ese estilo. O sea, por ejemplo, Johnny Ventura, Los Rosarios, Ruby, tú, este hombre Wilfrido. Todos medio llevan su empresa, medio tienen su nómina de músico, tienen su secretaria, tienen su oficina, etcétera, etcétera. Y al final eso es lo que lo ha llevado al éxito. Sí, sí, definitivamente, y depende del equipo que tú tengas también. Claro. Yo, por ejemplo, a mi distribuidora, Symphonic, yo tengo un acuerdo con ellos de un porcentaje, no de actividades de Dierrera. Porque yo no tengo un contrato con ellos, contrato de que ellos me den a mí. Ellos me pagan a mí todo lo que genere plataformas digitales de Dierrera. Ellos tienen un porcentaje, un porcentaje de eso que Eddy vende. Pero ellos son los que se encargan de suministrar, de supervisar, de mirar, de mover con el equipo de ellos, de marketing, de esto y lo otro, para que haya atractivo a nivel de redes, a nivel de plataformas digitales. Y mientras mejor se trabaja ese proyecto, esa canción o ese álbum, mejor tú generas. Entonces, eso es una gran ventaja, ¿tú entiendes? Pero tú tienes que ayudarle mucho. Tienes que tener tu equipo también conectado con ellos. Y tengo mi relación con ellos muy bonita. O sea, yo, por ejemplo, con Premium Latin Music, que fue mi última casa discográfica, firmado como artista, yo le daba a Premium Latin Music un 10% de todos los conciertos de Dierrera en RD e internacionalmente. Pero ellos me daban también dinero mensual a mí. Para otras cosas. O sea, que ellos recibían un dinero al año, de parte mía, como concierto. Bien calculado, bien todo serio. Y sí, porque hoy día yo creo que es un negocio y uno debe ceder. Porque la cantidad de dinero que invierte una casa discográfica en ti, en el lanzamiento, en rueda de prensa, en una rueda de prensa de Miami, que cuesta muchísimo dinero, en la promoción radial, en el suministro de cada nota de prensa, cada cosa. Entonces, es una producción de inversión muy contiosa a todos. Y por eso te exigen ese porcentaje. ¿Te visualizas retirado? ¿O tú piensas morir casi en el escenario? Como dice un amigo mío, yo con cinco años más lo hago. ¿Sí? Yo con cinco años más de carrera profesional como artista, si Dios me lo permite, me estoy preparando para eso, yo estaría, no sé si conforme, si a gusto, pero yo lo haría, yo lo haría. O sea, si me tocase que en cinco años, vamos a poner a redondearlo, en 65 años, me tocase retirarme, yo quisiera estar listo para eso, para que no me falte el agua, para que no me falte el vinito, para que no me falte la gasolina, sobre todo a mí y mi esposa. Ya mis hijas, la más chiquita tiene 18 años, ya en cinco años ya está requete terminado, ya las otras dos están grandes, ya graduadas y todo, una casada. ¿Cuántas hijas son? ¿Son tres? Yo tengo cuatro. Mi primera hija, el Vanelli, que he dicho sea de paso, cumple años el mismo 30 de abril igual que yo. Ay, qué bonito. Con ella, esta fue mi primera hija, ella es dominicana, nací en Santiago, pero criada en Guayaquil, Ecuador, desde que tenía un año, con su mamá, que falleció de cáncer a los 42 años. Y ella se casó y me ha regalado tres nietos, uno de 10, uno de 8, una de 8 y la chiquita de 6. Entonces con Marta tengo tres, Gabi, Gabriela Herrera, que es Gabi, que se casó y me va a regalar un nieto ahora en julio, una nieta. Vive en Miami, ella tiene seis años siendo la manager de Prince Royce. Oh, qué bien, interesante. Y Laura se graduó también de su carrera, está aquí en Dominicana. Y Natalia se me va en septiembre para Berklee. La aprobaron, va a ser tú cuatro años allá. Canta hermoso. No es porque sea mía, pero para lograr que Berklee te admita, como cantante, o sea, lo digo con mucha humildad, es una gran cosa. Entonces, si cuando tenga los 65, estoy batallando todo, y qué sé yo, mira Johnny Ventura, que para descanse, tenía 82 años. Estaba... ¿Sabes cuánto vale tenía Johnny Ventura? Ese año que falleció, para diciembre vendió ya, como 30. Yo no sé, Carlos. Y, por ejemplo, los rosarios también, son gente que ellos tocan y tocan y tocan. Tocan y... Por eso yo pregunto si en algún momento un merenguero... Yo no sé si el merengue es su gasolina de vida. También puede ser eso. Darillán que anunció, ¿te acuerdas el retiro el día pasado? El retiro. Y ya di que va... No, ahí va a ser uno concierto en Puerto Rico. Dice, para cerrar. Mira, yo no sé. Yo estaba, por ejemplo, me fui de vacaciones 12 días para Wyoming, Jackson Hole. Yo estaba tan feliz allá, Carlos. El día uno, el día dos, vinito a veces, ese frito, esa nieve, la vaina. Día cinco, patrucho, la, 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 la. Y yo con mi bocinito oyendo música suave. Tintintum, día siete. Y yo me empecé a poner así, Ja, 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 ja. Hace el día, mierda me coño. Redes sociales, viendo mis colegas del merengue, la salsa, reggaetón, y ese tum, 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 tum. Y yo, Dios mío, qué vaina, me hace falta mi vaina. Este fin de semana no tenemos baile porque tenemos vacaciones. Ja, ja, ja. Cuando llegó el siguiente fin de semana, el primer show, yo me quería comer ese micrófono, hermano. Yo quería romper la tarima. Ya. No sé. Es que es lo que hacemos. Es lo que hacemos. Yo lo que creo que uno, y yo lo he dicho aquí varias veces, yo quiero ser un viejo de 90 años en el Teatro Nacional haciendo chistes. ¿En serio? Sí. Yo feliz con la idea. Lo que yo creo que uno sí en un punto tiene que bajarle es al trabajo que está detrás de eso. ¿Entiendes? Todo ese media tour y esa cosa que tú tienes un show hasta las 2 de la mañana y después ir a un programa de radio a las 7 de la mañana. Ya yo creo que sí debe de llegar a una edad en que uno diga espérate, ya. Yo estoy haciendo un poco ya. Yo lo voy a coger más suave. Muy poco, un miniatur. Y le digo a la disquera, le digo, miren, vamos a hacer 3 días por ejemplo en Bogotá. O aquí en Dominicana. Ok, 3 días de gira de medios de tal canción, tal álbum. Por favor, no me ponga más de 6 cosas al día. Y cosas muy puntuales. O hacemos una rara de prensa para todo el conglomerado de los medios. Si es en Colombia, en Bogotá, que es terrible el tráfico de Bogotá. Yo no te puedo explicar. Sí. Para hacer gira de medios. No, no, no. Antes yo lo hacía 12, 13 en un día. Por 4 días. Y yo estaba muy joven y le digo 6, 7 diarios puntuales. RCN, Caracol, qué sé yo qué, ¿te entiendes? Y muchos no lo hacen ya, Carlos. Muchos que están en mi línea, en mi grupo, de estos artistas ya de salsa, merengue, con nuestras edades, no lo hacen ya. Pero yo lo que le bajé a la rayita fue, Carlos, ¿tú sabes cuánto vale yo toqué el 10 de diciembre del año pasado? Nada más un día. Yo estoy loco, man. ¿Cuánto? Cuatro. ¿A qué horas fueron? El primero a las 2 de la tarde. Cada show de hora y 15 minutos. El primero a las 2 de la tarde. Segundo a las 5. Tercero a las 10. Y el último a las 12. En el último, dicen por ahí, desde ahí, que es normal, ya mi voz estaba arrastrada. Claro. Y le dije, no hace ni cuatro días le dije a Marta y a Mumu, no se le ocurra jamás venderme de que cuatro vale un día. Eman y tres. Sí. En diciembre. Yo lo aguanto, tres. Y dos, sin problema. Pues yo no sé de dónde yo saco tanta energía que yo hago un switch. Que yo puedo estar cansado. Y cuando me subo al escenario que me presentan, que yo oigo la música, me subo, que veo a la gente. Que veo a la gente y yo dije, ay. Eso me dijo Don Johnny una vez que en paz descansa y Don Johnny me dijo, es que no sé, yo ahora mismo estoy sentado tranquilo, pero si arranca esa orquesta, ya como que ya se me prende todo por dentro y ya no hay más nada que hablar. Pero decidí bajarle dos rayitas. Sí. Dos rayitas, gracias a Dios, porque las cosas van bien y tengo necesidad o no de tocar cinco bailes un día. No. Lo digo con cariño, o sea, no. Puedo, puedo tocar semanal, bien. Y llegará un momento que lo estoy proyectando que yo le diga a mi equipo, mira, cada quince días un show. Cada quince días dos shows. La quincena del tal dos shows, la quincena del tal dos shows. pero para yo poder hacer eso, yo tengo que tener la base del pago a Eddie Herrera suficiente para yo pagarle mejor, mejor, obviamente. Sí, porque van a trabajar menos. Claro, si te pago diez pesos, pagate quince. Sí, claro. Cuando yo pueda hacer eso, después, pero ahora no, yo me siento con una vitalidad impresionante, Carlos. O sea, yo llego de un show de tres aviones y subo y hago hora y media, dos horas. ¿De dónde saco la energía? No sé. No. Eso, eso del día de diciembre, cuatro shows de hora y quince, eso equivale a cinco horas. Cinco horas cantando, como canta tú. Cinco horas cantando y el corre, corre de la, el susto. Sí, de uno a otro. Entre un baile y otro, llegar con el tráfico de diciembre, eso es lo peor, eso te consume. Sí. Y llegar a veces a ti, ay, tú, en breve, y tú tienes apenas diez minutos que llegaste. Y subes los músicos, la vaina y cosas. Es muy duro, Carlos. ¿Cómo tú crees que llegas a tu casa? Mal, de barandado. Hubo una noche en diciembre también que yo hice tres shows y cuando estaba haciendo el tercero, a mitad de un chiste, yo me paré y yo dije, uy, le estoy repitiendo el chiste al público. Pero no, es que lo había hecho dos veces en los otros dos eventos. Ya mi cerebro estaba loco. No, no, no. Y yo, ay, no, este chiste yo no lo he hecho aquí. Déjame seguir. Y seguí. Pero hubo unos segundos de silencio y yo, espérate, yo hice este chiste hace un ratito. ¿Fue aquí o fue en el otro sitio? Los hermanos Rosario, mis amigos eternos, tocan 50 bailes en diciembre, 55. Y ellos me llevan, los hermanos me llevan cinco años de edad. Y tocan 50 bailes, mínimo en diciembre. Yo no aguanto 50 bailes. Yo, yo, yo lo más que he tocado, por ejemplo, en el 2019, yo toqué 43. Y yo, del último baile, al día siguiente, me fui para Miami. Y Martí y yo nos fuimos para, para Los Ángeles y San Francisco. Y yo le dije, de San Francisco a Los Ángeles, nos vamos en carro. Quiero ver la vida, quiero ver el paisaje, quiero ver, quiero ver la carretera, la calle, quiero ver los carros, quiero, quiero ver la playa, el Pacífico, la playa del Pacífico. Quiero sentirme, quiero ir musiquita suave, y me fui. Entonces, yo creo que al final, la permanencia y a nivel de salud y todo tuya, es que tú, es la de compresión. O sea, tú tienes esos conciertos que tú sube, 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 música durísima, pero cuando eso se acaba, tú duermes mucho, tú oyes música bien bajito, tú te relajas mucho. Párate a mi celular, Mú. Mira lo que yo oigo diario. Ah. ¿Cómo la de Carlos? ¿Cómo la de Carlos? Yo, en mi tiempo libre y hasta de trabajo, yo escucho esto, Carlos. Yo no oigo nada tropical ni nada estridente, yo oigo esto. Ah, no, está bien. Yo pensaba que era peor el caso. Oye, esto, Carlos, oye. 2,145 pesos el vino. Está bien. ¿Tú pensabas que era más? No, él me había dicho, yo me he confundido, pensaba que era de 5,000. No, pero si era así, yo te iba a votar, pero qué bueno, ya no te tengo que votar. Ya que no fue así. Bueno, pero tú me trajiste esta jarra, ya eso corresponde a cancelación. Carlos, Carlos, que yo sé de paso, yo me tomé un traguito y hice así. Carlos, oye lo que yo oigo. Oye, ya le he invitado, dice que vino con picadera. Está bueno. Vino con picadera. Mira, Carlos, yo cuando me levanto, cuando me meto en mi oficina o en el carro, oigo esto. Oye esa voz. Pero lo oigo ese volumen. En la bolsirita. Y ahí es un playlist, obviamente. Y mira el segundo. Tercero. Ay. Esta me mata. ¿Quién es ella? Esa se llama, no dice el nombre. Ah, es como un... Miren el cover ahí, ve. Ese es el cover. Yo se los recomiendo a todos que les gusta la buena música, Bossa Nova covers. Cójanlo. Ah, ya sí. Es como uno de esos playlists donde toman canciones. Exacto. A ver. Y así acaba... Dice... Dice Nicky. Y así se acaba el episodio con Carlos y Eddie envenenados. Eso no es veneno. Eso está curado ya. Lo colaron con una tela. Lo colaron. No, no, claro. O con una media. Con una media pan. Lo colaron con una tela de la que tiene mucho hoyito grande. Quiero mandarle un abrazo a todos los que están conectados ahí y decirles que los amo. Que ustedes no tienen idea lo lindo que es que estén siempre cerca de uno. atentos a todo lo de uno y feliz porque acabo de lanzar mi álbum nuevo Eddie Herrera imparable en todas las plataformas digitales y el nuevo tema mío Eddie Herrera sin rumbo producido por Janina Rosado. Sin rumbo. Sin rumbo. Ah, sin rumbo. La canción se llama con su videoclip también en mi canal de YouTube y la verdad que avanzando. Imparable y sin rumbo ya saben. Imparable largo. Disfruten y vean este último trabajo de Eddie que siendo de Eddie seguro que es maravilloso como todo lo que ha hecho. Alguien aquí dice que Wisin y Yandel están tirando el último concierto desde hace 10 años. Sí, no, no, sí, sí. El mismo Don Jory Ventura que paz, descanse y respeto. Se retiró con muchos veces. Se retiró Don Jory se retiró tres, como cinco veces mínimo. Bueno, me dice Niki que no te vote, que en medio te vote, que te ponga amonestación. No sé cuál será. No, pero yo te voy a pedir que... Mira cuál es la amonestación. Tienes que ir a Almacén a América a comprar otra botella caminando. No puedes ir en carro. Tienes que ir hasta allá y volver. Y de tu dinero comprar un destapador de vaina de lo eléctrico. Dígase que la pila se le gastó. Sí, un cargador, Diego, el destapador lo tenemos. Pero ya por último, porque te he tomado demasiado tiempo. No importa, yo estoy feliz contigo. Casi dos horas. El récord lo tiene... Yandra. Yandra, tres horas duramos con Yandra. ¿En serio? Y con Miralba dos horas y media. No, pero lo chulo... Pero no es mi meta ahora. Lo chulo de esto, me ha encantado la entrevista, Carlos. Gracias, gracias. A mí también. Algunas preguntas que te lo digo, no es que nunca me la vayan hecho, pero en otra línea y hablamos... Hemos hablado de todo un poco y para mí siempre es un placer muy grato hablar a la gente de lo que pienso de la vida, lo que pienso de la música sobre todo, de la familia y todo lo demás, hasta del vino... ¿Cómo tú pusiste el nombre del vino? A ver. El vino con picadera. El vino con picadera. Mira algo, ya por último, ¿cómo es tu dieta? ¿Qué comes tú? Porque se ve que tú te cuidas. Ay, Carlos. Aparte del corchito. Carlos, te lo digo de corazón, hermano. Ay, si fuera por mí yo comiera tanto de todo. Si fuera por mí a mí hay que hacerme un zancocho semanal, o sea, una vaina, todo lo bueno. Si fuera por ti, sí. Pero no puedo. ¿Pero qué tú comes? Yo como... ¿Cuál es un día normal de Eddie Herrera? Ok. Yo como... Me gustan las carnes. Churrasco, me gustan las carnes. Papas salteadas. ¿Pero entonces con qué tú acompañas esas carnes? Yo como mucho coquineíto y yautía. Ok. Arroz una vez a la semana, dos veces a veces porque no me aguanto. Cuando estoy de gira no aguanto, claro, tengo que comer obligado porque no doy tengo que meterle carbohidrato a este cuerpo. Yo estaba, mira, yo esta semana fui, la semana pasada a Puerto Rico y Miami y yo estaba juicioso con mi dieta pero mira, y yo calculé que desde que me monté un avión todo se derrumbó. Uno empieza ahí imagínate yo dando vuelta por el aeropuerto de Miami ocho horas y media. ¿Cómo yo puedo decir que no? Ensalada con pescado. No, no, no. Ya llega un punto que ya tú estás... Mira, cuando yo regresaba... Dame ese chocolate, ven, dame. Exacto. Carlos, cuando yo regresaba, regresé de Valledupar el día pasado. Cansado de un show nos fuimos prácticamente al aeropuerto sin dormir, dos horas apenas. Llegamos al aeropuerto de Bogotá y ahí duramos cuatro horas pareciendo a lo tuyo. Y yo pasé por un lugar que a veces almorzamos en el aeropuerto cuando tenemos chance. Y yo me senté, dice Marta, ¿qué tú vas a comer? Y yo, ¡Ajiaco! Un ajiaco para que lo entiendan, es un sancocho. Un sancocho, sí, sí, sí. Sancocho, que le dicen ajiaco. También hay sancocho allá. Con arroz y aguacate. Pero una vaina así, Carlos. No hay forma. O sea, entonces ahí yo rompo todo. Pero yo me como mucho guineíto. Pero tú no eres muy dulcero. Tú no eres... Era. Era. Ok. Y el alcohol moderado, una o dos copitas. Lo que te dije, al que vino, en los shows, yo pido un whisky especial para cada concierto mío, mi camarino, mi picadera, mi cosa, quesitos, jamoncitos, panecillos, frutas y whisky. Pero no un whisky, ni que un whisky... No. Yo me tomo esa cantidad de whisky antes de empezar el show. Porque la voz me la pone chévere. Ah. Me la pone chévere que chula y yo también me pongo chévere que chulo. Cuando estuve ahí arriba... Qué tigueras. La voz me la pone chévere. Chévere que chula. Entonces uno estaba en su escenario chévere que chulo. ¿Qué whisky es? ¿Sí se puede saber? ¿Uno en específico? Lo dijo. Buchanan 18. Ah, a mí me gusta mucho eso. Entonces, me cae bien. La voz me la pone... No me la... Pero lo chulo es que sube sabrosito el escenario. ¿Tú has probado el Red Seal de Buchanan? No. A mí me gusta más que el de 18. Pero el 18 bueno también. Anótalo ahí. El Red Seal ese es un whisky. Pero mi alimentación es buena. No es perfecta. No, no es perfecta. No es buena. Y una por lo menos dos veces a la semana rompo. Me como mi arroz, mi habichuela, mi... lo demás. Yo como lo que como todo el mundo. Oye, lo que para él es romper la dieta. Arroz, habichuela y y zancocho. Para mí romper la dieta es dos níquel con dos hamburgers y papas fritas. Por ejemplo, el día de mi cumpleaños. hasta que yo no me sienta como un salvaje incontrolable, yo no paro de comer. Eso es romper la dieta. Pero aparte de todo, yo cuido mucho mi imagen, Carlos. Sí. Yo tengo un force desde el 92, 91, cuando a un gran amigo periodista mexicano, una gira de medio que hicimos en México, que todos nos vestimos en el showcase de smoking. al otro día salió unas planas importantes en Ciudad México y ese señor escribió Eddie Herrera, el galán internacional del merengue. Y desde ahí ya tú estás tratando. y yo tengo es como que como una una cucarachita, como una como una una vaina pegada en la espalda ahí. Ajá. Yo tengo ese seudónimo, ese sobrenombre desde el 1991 y es un esforzado porque imagínate tú que yo tenga tantos años, entonces digo, me gusta sentirme bien físicamente y peso que yo tenga que yo sea un gordo. Si tú te tocó presentarme a mí, por ejemplo, en los premios soberanos, por ejemplo, tú y con ustedes el galán del merengue y salga este gordo. Sí, sí, sí. Salga de Die Herrera con 250 libras con una barrigota, con una carota y yo Sí, sí, yo sé, ¿no? Y además tú has cogido fama por ser ese literalmente galán del merengue, un señor buen mozo y venga, acá otra cosa y ya para terminar, ¿por qué tú siempre dices una bulla a las mujeres? Pero tú nunca has dicho, tú nunca has dicho una bulla a los muchachos. No, eso nació en el, eso fue Yo me siento afuereado por ti que en cada concierto que yo veo. Eso nació en el, pégame tu vicio en el año 2000. One, two, una bulla a las mujeres sabirá para yo siempre lo digo para empezar el mambo de trompeta. Por ejemplo, una bulla a las mujeres sabirá para siempre lo digo ahí para darle paso al mambo y desde ahí, pero hay, no, hay muchas canciones que yo no lo digo. Canciones, por ejemplo, no, pero yo creo que no existe un concierto. Concierto, no canción, concierto que tú no digas una bulla a las mujeres. Ah, no, ahí sí, ahí sí, los mambo. Por ejemplo, lo que yo no dejo de decir, Horacio, ay papá, dame, 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 ay, esas tres frases son mías y sabroso. Lo que pasa es que cuando tú dices eso me va a sentir muy mal, te confieso, porque dentro, cuando uno está bailando contigo y yo no te he encendido eso, cuando tú dices una bulla a las mujeres, hay veces que yo sin querer, de hecho, dije, what? No, pero es verdad, verdad. Y después yo bajo los brazos y digo, cuño, no era para mí. Oye, te lo digo de verdad, que yo veo muchos hombres ahí que levantan la mano como por chercha. Pero es cierto, pero eso es como, ¿cómo quién? Es como Rafa, ay, que si Rafa no dice eso, una parte específica de la canción. Por ejemplo, eso va siempre como una parte específica. ¡Dame, dame, dame! Y el hip de Don Johnny. hay una parte especial para tú decir eso. ¿Qué dice? Él oye, qué rico, mami. Oye, qué rico, mami. Una pregunta, ¿tú crees que a Marta le guste ese vino? Este. O sea, el sin corcho. Imagínatelo, imagínatelo sin picadera. Este. ¿Cómo pudiera saber sin corcho? Le gustaría. Muy bueno el vino. Está bueno, en serio. Está muy bueno. ¿Dónde es que tengo que ir? Trae la botella, por favor. No, y también dame. Aquí en Almacén de América. Como diría Wilfredo Vargas, Carlos, deberías darme el contacto del personaje. Wilfredo me va a matar. Déjame ver. Un abrazo también. Wilfredo, te quiero, te amo. No, ya. Han hecho más. Ah, mira, Imperial, Reserva, Rioja. Espérate. Compañía Vinícola Tengo la cámara aquí. No, esta es tu botella. Sí, ah, bueno. Y le dice a Doña Marta, esto se lo envió Don Carlos. Tú supiste, ¿verdad? Que hoy, que hoy es la noche, ¿verdad? O mañana, mejor dicho. De ese vino. Martillo. Ah, tranquilo. Sí, tranquilo. fue un gran honor haberte tenido aquí, un gran placer. Gracias por esta conversación tan amén y divertida. Respeto mucho tu carrera, tu, tu trayectoria, tu trabajo. Eres muy bueno en lo que haces. Y, y, así un podcast, estás celebrando con este invitado de lujo. Qué lindo, Carlos, de verdad. Yo también, cuando, yo he visto mucho de los podcasts suyos y, y, y cuando me llamaste, yo dije, es que chulería, puta. Le dije, Carlos, mira, puedo tal día, tal día, y tú, tal, tú, y listo, aquí estamos. Listo. Eso fue rápido. Gracias a ti. No, no, Me dijo, Carlos, te llamo luego que tengo que tener la agenda en la mano. Me llamó, tal día, tal hora, perfecto, cuadrado. Carlos me llamó el día anterior, ayer, bueno, el día anterior de grabación, y yo le dije, confirmado, papá, Carlos, mira, para que me entienda un chismán, esa es mi agenda, eso es de Google Calendar. Sí. Esa es una agenda mía. Está llena de cosas. Aquí dice, lo amarillo es internacional, show internacionales, lo rojo es dominicana, y, y todo lo demás es Eddie Herrera. Y aquí dice, Eddie, Marta, Miami. Eso es un vacaciones. Nos vamos, sí. Ah, ok. Nos vamos a unas diligencias allá, y una grabación que voy a hacer de un especial musical. Por ejemplo, te llaman, te llaman ahí. No, Jennifer, te llamo ahorita, mi amor. Jennifer, te llamo ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí, tú estás, Carlos, me lo hay, Carlos, me lo hay, el día tuyo. Está en azul. ¿Por qué en azul? ¿Qué dice ahí? Azul. Eddie Carlos Sánchez. Azul, porque azul. Media Tour. Azul es todo lo que es medios. Medios. Ah, pero mira, nos parecemos mucho. ¿Qué dice el azulito, este? El azulito cielo. Baby Shower, Gabi, eso es todo lo personal. O golf. Es que es personal también. ¿Verdad? No hablamos de eso. No vamos a hablar, porque ya está bueno, pero tú eres un golfista empedernido. Empedernido, amigo. Pero casi no estoy jugando, déjame decirte, Carlos. Déjame enseñarte. Por los viajes y todo lo demás. Yo tengo, mira, también, mira ese amigo. Igual. Tres colores. Tú estás reventado. ¿Y qué es lo rojo, Carlos? Lo rojo es trabajo. Y lo azul es personal. Lo verde son. Pero lo mismo, igual, Carlos. Lo verde son cosas de redes sociales. Y así. Yo le recomiendo a cualquiera, cualquiera, mira. cualquier persona, no artista, no artista, ojalá también. Mira, por ejemplo, mírame de diciembre, Carlos. Ya tú tienes ahí un video. No, diciembre pasado. Ajá. Ah, ok. Todo lo rojo fue show en Dominicana, lo amarillo internacional. Y ahí está, finalmente ahí está. Esto, ser disciplinado, desde que Carlos y yo cuadramos, yo de una vez, ahí mismo en el celular. Y esta agenda mía, esa es la agenda de Eddie Herrera, artista. Y también ahí yo pongo lo personal mío, personal, cosas como estas. La tiene, tiene acceso Marta, Raimundo, y Mayuri, la otra persona que trabaja con nosotros. Yo pongo algo a ella, y de una vez le llega a ellos. Y ellos lo ven también, pueden editar. Y nos alimentamos el día entero con eso. Yo estoy manejando en un semáforo, y Carlos, dame un segundo, espérate. ¿Qué día? Tal. Sí, puedo, porque lo veo ahí mismo. Y lo escribo. Desde que tú y yo hablamos para esta entrevista, yo lo puse yo una vez, y le llegó a ellos tres. Así que, Carlos, gracias. Y a ustedes los quiero del alma. De nuevo, espérate, vamos a repetirle a la gente, el disco se llama Sin Rumbo, la canción se llama Sin Rumbo, el disco se llama Imparable, queremos que lo busquen en todas las plataformas digitales de su preferencia, yo uso Spotify, también está en YouTube, el video de la canción Sin Rumbo, por favor, vayan a verlo, y dense una baila ahí también, mientras lo ven, que seguro que se va a bailar bueno. Así mismo. Y vayan a verlo, cualquier momento que tengan la oportunidad de ver este caballero en vivo, que siempre es un espectáculo. Gracias. Y se goza duro. Abrazote, y seguimos con toda mi gente, seguimos imparable. Besos. Guay.